Bueno, pues comenzamos con la primera lección del curso de astronomía a nivel de iniciación. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la historia. Vamos a ver si todos podéis ver mi pantalla. Supongo que sí. Aquí lo tenemos. Lo veis sin problema, ¿verdad? ¿La sentís con la cabeza? Estupendo. Muy bien. Pues cuando hablamos de historia de gastronomía nos tenemos que remontar mucho. ¿Cuánto? Pues no tenemos ni idea. No tenemos ni idea porque realmente el cielo ha estado ahí desde siempre y desde siempre estoy seguro que el hombre se ha fijado en las estrellas desde los últimos miles de años. Bueno, ha sido complicado. Imaginaros que antiguamente alguien veía eso, ¿vale? Hace 10.000 años, 20.000 años y lo veía en el cielo todas las noches. Entonces, fijaros el camino que ha seguido toda la historia para que de ese lienzo en dos dimensiones en el que solo ven puntos contra un fondo que parece plano, lleguemos al conocimiento que tenemos hoy. Fijaros lo complicado que tiene que ser viendo eso. Hoy sabemos más o menos que las estrellas están muy lejos. Sabemos que los planetas están cerca, la luna todavía más cerca y el sol está ahí a mitad. O sea, pero antiguamente no tenían ni idea. Tenía que ser algo tremendamente misterioso, ¿no? Algo fascinante. No es raro que las antiguas civilizaciones colocaran ahí a sus dioses y se inventaran mil historias, ¿no? Para tratar de explicar lo que veía. Porque pasan cosas raras. Y ya si no nos metemos en cometas, en eclipses, verdaderamente el cielo es raro. Raro, raro. Bueno, entonces, los primeros registros que hay de que había alguien que se fijaba en el cielo, los tenemos de hace unos 5.000 años. Por un lado, tenemos monumentos históricos, todos conocéis de arriba, Stonehenge, hay muchos dólmenes de hace, hablamos de 4.000, 5.000 años, ¿vale? En lo que se tenía en cuenta el sol. Estos monumentos se crearon para que en el equinoccio de primavera y otoño, justo en el paso a esas estaciones, el sol, cuando se esconde, pasara a través de determinados caminos, de determinados pasillos. Aquí, por ejemplo, cerca de Baza, en Granada, aquí cerca hay un pueblo, en Galera, donde hay un dolmen que tiene un pasillo que da directamente a la cámara funeraria y en los equinoccios es justo cuando el sol, al ponerse, entra adentro, ¿no? O sea, tenían una función de ritual, conocían perfectamente por dónde se escondía el sol. Da a conocer que ellos miraban el cielo, ni no una vez ni dos, sino continuamente. Tenían cierto control sobre los movimientos. El primer registro por escrito, pues lo tenemos de cuando comenzó la escritura, ¿vale? La escritura cuniforme, hablamos de Babilonia y tenemos unos tratados, unas piedras talladas en las que, por ejemplo, se ve, se detalla el punto y el momento de salida de Venus a lo largo de varios años. O sea, cosas que ya hace 4.500 años ellos se fijaban, se fijaban en el movimiento de los planetas. Sabemos que, bueno, los Babilonios, Mesopotamia, toda esta civilización fue realmente la precursora de la astronomía. A partir de ahí luego llegaron los griegos, pero todo fue adaptado a partir de esta gente. Fue la que comenzó. La astrología, ¿vale? El horóscopo de las revistas de hoy en día comienza aquí, comienza hace 4.000 años en Babilonia. Bueno, realmente hace, cuando empezó en Babilonia tenía, era casi ciencia, ¿no? Para ello se puso un salto muy importante, una observación de los astros muy interesante y, como digo, lo seguido por escrito gracias a la escritura. A partir de ahí, pues llegaron los griegos. Llegaron los griegos, como podríamos decir quizá los que más influencia han tenido en el cielo. Ellos pintaron todo, aprovecharon algunas de las constelaciones de la época babilónica y ellos pintaron el cielo con historias, con fantasías, con leyendas, con fábulas y, al final, trataba de, bueno, de intentar explicar lo que había ahí arriba. Ellos, como decía, pues veían a dioses y a personajes de sus leyendas ahí en el cielo y, bueno, lo usaban un poco como registro, como fábulas para enseñar valores, aunque de valores tienen pocos. Ya cuando hablemos de algunas de las leyendas que hay ahí arriba, las contaré cuando estemos allí en el complejo, pues, en fin, a veces tenían poca moralidad estos dioses, un poco especiales. Pero, bueno, ya los griegos observaron con muchísimo detenimiento el cielo. Tenemos grandes personajes que cambiaron la manera de verlo. Primer elemento, primer, digamos, objeto que tenemos astronómico. Ahí tenemos una esfera armilar. No se sabe cuándo se originó, pero sabemos que fue la cultura griega y la cultura china por dos lugares separados se desarrolló. Pues, ahí teníamos una representación del firmamento visto desde la tierra, la pelotita del centro, el punto central en la tierra, y ahí se aprecia perfectamente el movimiento que sigue en la estrella en función de la latitud donde estuvieran. Así que nos indica que ellos tenían un conocimiento perfectamente del cielo a base de mirar, mirar y mirar. Como digo, ellos no tenían Netflix, no tenían distracciones, y la noche estaba llena de estrellas. Algo que hoy en día, pues, cada vez se pierde más, ¿no? Entonces, pues, bueno, hubo verdaderos genios que revolucionaron todo. Si tuviéramos que irnos a uno de los personajes más antiguos, pero más principales en astronomía, yo me iría a Aristarco. Fijaros, hablamos del siglo III antes de Cristo, hace 2.300 años casi. Y ahí ya, este hombre pensó en el heliocentrismo. Fijaros lo complicado que es, porque nosotros desde la tierra vemos cómo giran las planetas, cómo giran las estrellas alrededor nuestras. El sol también parece girar alrededor nuestras. O sea, la lógica nos diría que todo gira alrededor nuestras. Y este hombre, hace más de 2.000 años, ya propuso que no, que el sol era el centro de todo. Un verdadero genio que, por supuesto, se quedó en eso, porque luego ya hubo un montón de corrientes contrariedades que seguían con que la tierra era el centro, ¿no? Pero fijaros, los primeros escritos y defensas del heliocentrismo, del sol como centro de todo y que la tierra giraba alrededor, vino por Aristarco. Pues muy, muy criticado, pues, en su época. Y Parco, poquito después, fue otro de esos grandes genios. Elaboró un primer catálogo de estrellas. Y fijaros que, y con sus coordenadas, todo con sus dibujitos, él apuntó y catalogó las estrellas. Les puso nombres por constelaciones, les puso simbolitos, letra griega. Dividió el día en 24 horas. Estableció los términos de latitud y longitud en la tierra. La trigonometría la inventó este hombre. La precisión de la equinacios, que hablaremos de eso, también la descubrió. Así como estableció una precisión increíble de la distancia entre la Tierra y la Luna. Hablamos de hace más de 2.000 años y sin ningún aparato, ¿vale? Simplemente la observación, la observación y las matemáticas. Observación y recopilación de muchas observaciones y de datos de gente anterior, ¿no? Pero como digo, grandes genios que hacen cambiar todo. Porque ya que tenemos la observación y tenemos la matemática, la trigonometría, podemos hacer piriguería en astronomía y en cualquier rama de la ciencia. Por ejemplo, Eratóstenes. Misma época. Pues fijaros lo que consiguió este hombre. Este hombre se dio cuenta de que en Alejandría un palo tenía una determinada sombra, ¿vale? Se borraba la sombra prácticamente del sol cuando estaba en el punto más alto, a mediodía, el palo no hacía apenas sombra. ¿Y qué hizo? Básicamente, colocar un palo en Alejandría, otro palo en Siena, ¿vale? En Italia. Y comprobó las sombras que daban en determinado día del año a mediodía. ¿Qué se dio cuenta? Pues fijaros. Se dio cuenta que la sombra que había en Alejandría y la sombra que había en Siena formaban un triángulo. O sea, tenían distintos ángulos de distinto tamaño. Y con una sencilla regla de trigonometría, lo que viene a ser los ángulos, los senos y los cosenos que aprendemos en el colegio, calculó la distancia al sol. Él sabía la distancia que había aproximadamente entre Siena y Alejandría. Un error que eso luego se notaba, pero... Y con eso y el ángulo que formaban las sombras entre sí consiguió aproximar la distancia al sol. Se equivocó. Pero supo que estaba a una distancia enorme y se acercó bastante para los medios con los que contaba y la precisión de lo que es normal, ¿no? De la distancia entre los dos lugares. Pero fijaros, como digo, los grandes genios. Este hombre también, de esta manera, calculó el diámetro de la Tierra. Fijaros, estimó un diámetro de 12.600 kilómetros cuando el real son 12.742 kilómetros. O sea, alguien sin aparatos, sin satélite, fuera ni nada, solo observando y con matemáticas, calcula a la perfección casi el tamaño de tu planeta. O sea, como digo, hablamos de hace más de 2.000 años, no ahora. Y hoy, hoy, hay gente que piensa que la Tierra es plana. En fin. Ptolomeo, poquito después, es un defensor del geocentrismo. Parece que damos un paso atrás, pero bueno, al final, bueno, la religión, todo es importante. Hay la percepción de que somos el centro de todo, de que los dioses no han hecho así y de que las esferas perfectas, que ya decían anteriormente. Bueno, pues este hombre toma las riendas con lo de que la Tierra es el centro de todo y lo describe bastante bien. Al final, su modelo medio funciona, ¿no? Tú haces un modelo de decir, esto está en el centro, esto no. Y luego tienes que explicar, tienes que demostrarlo y comprobar que los planetas se mueven como tú dices. Entonces, había algunos movimientos raros que hacían algunos planetas, sobre todo Marte y Venus. Y este hombre lo explicó con los epiciclos. Esto que veis aquí es la órbita de un planeta y él decía que sobre esa órbita daban también órbitas pequeñitas alrededor. Esos son los epiciclos. Era rizar el rizo, era complicar las cosas. Pero con eso podía explicar a la perfección el movimiento aparente, ¿no? De los astros, sobre todo de los planetas, Luna y Sol. Entonces, bueno, ley medio funcionaba. Y tanto ley medio funcionó que al final, pues ese modelo ha seguido con nosotros hasta el siglo XVI. ¿Vale? O sea, hemos atravesado una época de varios siglos en los que no había, no había grande avance. Había reciclaje, eso sí. Por ejemplo, los árabes fueron quizás la civilización más importante hasta la Edad Media. En la Edad Media, desde Grecia hasta el siglo XVI, siglo XV y XVI. Y ellos reciclaron un poco toda la astronomía, registraron un montón, tradujeron un montón de pergaminos, ¿vale? De Persia, de los chinos también. Y, bueno, ayudaron a que perdurara la astronomía. Y afinaron algunas mediciones, inventaron el astrolabio. O sea, también la astronomía árabe fue bastante importante. Y, como digo, saltamos al siglo XVI, de golpe. Copérnico, hablamos del año 1543, cuando este hombre publica una de las obras más importantes de la historia de la ciencia, de la astronomía, de la ciencia, ¿vale? De revolutionibus orbium calestium, de la revolución de los cuerpos celestes. Realmente, esta obra, a este momento, se considera el inicio de la astronomía moderna. ¿Por qué? Pues porque ponía solo traveses del centro, con suficientes argumentos, de suficiente peso, como para que todo el mundo se lo crea, que eso es importante. Tú puedes tener razón, pero si se ríen de ti o te queman en la hoguera, pues ya está. Pero Copérnico lo consiguió. Dio suficientes pruebas de que su sistema era el correcto. Ojo que también tuvo sus enemigos grandes. Y, como siempre, esto no es aceptado por todo, ni fue aceptado por todo hasta tiempo después. Pero realmente es la primera obra científica en condiciones que tenemos. Y, como digo, el pistoletazo de salida de la astronomía moderna. Kepler, un poquito después, pues claro, ya la gente se aprovecha de estos conocimientos. Y Kepler fue otro genio que, en base a lo que había dicho Copérnico, pues estableció tres leyes importantes. Básicamente, una ley era que los planetas no giraban formando círculos alrededor del Sol, sino que formaban elipses, ¿vale? Como podemos ver aquí en el dibujito del medio. Una elipse un poquito más achatada que un círculo. Y eso ayudaba a afinar más las mediciones. Y no hacían falta los epiciclos esos que decía Ptolomeo. Pero al final era algo mucho más simple. Algo tenía que ser simple. Los de los epiciclos, esos movimientos, eran demasiado complejos. No cuadraba. Estableció que un planeta girando alrededor del Sol, muy lejos, iba lento. Y cuando se acercaba un poquito más hacia el Sol en esa elipse, aceleraba. Iba más rápido, ¿vale? Esa era la ley que tenemos representada abajo. Y eso que tenemos arriba, ese cuadrado de R³, es algo básico que se sigue usando hoy en día, 400 años después. Básicamente, lo que dice es que conforme más se aleja un planeta del Sol, más lento se mueve. Punto. Eso es lo que dicen esos números. Que el periodo, la rotación, o sea, el año en el planeta, es mucho más lento conforme más lejos está del Sol. ¿Y de qué nos sirve eso hoy en día? Por ejemplo, podríamos calcular facilísimamente el periodo de rotación o la distancia a la que está Júpiter. Es decir, fijaros, nosotros tenemos abajo, aquí en el medio, igualamos la ecuación de la Tierra y de Júpiter. Este curso no va de ecuaciones, ¿vale? Esto quizás sea la única ecuación que pongo como curiosidad, porque dentro de lo que cabe es sencillo. Conocemos el periodo de la Tierra, conocemos lo que dura el año en la Tierra, ¿vale? 365 días es lo que tarda y conocemos la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. De Júpiter que conocemos, no conocemos la distancia, queremos conocerla. Pero sí conocemos lo que tarda en dar una vuelta al Sol, porque podemos observarlo noche tras noche, mes tras mes, y ves que a 11 años ha dado una vuelta completa por todas las constelaciones, ¿vale? O sea, podemos calcular su órbita simplemente observando el puntito entre el cielo. Como veis aquí abajo, conocemos los días que tarda alrededor del Sol, 4.300 días, conocemos la Tierra y conocemos la distancia. Pues bien, despejamos la R, ¿y qué nos sale? Que Júpiter está a 780 millones de kilómetros del Sol. Con una sencilla ecuación podemos calcular la distancia de cualquier planeta. Y se aplica aquí, en el Sistema Solar, y se aplica cuando el Hubble o el James Webb encuentran un exoplaneta en otra estrella, ¿vale? Sencillamente sabiendo el tiempo que tiene, se puede conocer su distancia. Entonces, bueno, una barbaridad, ¿no? Como digo, avances que permiten conocer maravillas, porque cuando habéis conocido esto, puedes conocer cualquier planeta del Sistema Solar. Galileo, es que decir, otro de los grandes genios, ¿no? Primer uso del telescopio a la astronomía. Se había desarrollado antes en los Países Bajos, por allí, pero él lo construyó, escuchó de ese aparato que permite acercar las cosas, él lo reproduce, lo construye, y es el primero que observa el cielo con detenimiento, ¿no? Con ese aparato y se da cuenta de la maravilla que hay, de las posibilidades que tiene. Conocemos su legado por escrito y por dibujo, ¿vale? Es una maravilla ver los dibujos que hacía Galileo a través de su telescopio, de sus telescopios, porque luego hizo alguno un poquito más grande. La Luna, ¿vale? A lo mejor no nos sorprende en tanto, pero fijaros, Galileo se dio cuenta de que Venus tenía fases. Galileo se dio cuenta de que Saturno, ese punto amarillento, tenía algo raro alrededor. No supo qué era el anillo, ojo, al principio. Él lo describía, bueno, ahí como oreja, algo como asas, ¿no? Pero era Saturno con su anillo, es la primera vez que se describe realmente. Y todo esto fue un apoyo perfecto para la teoría copernicana del heliocentrismo, ¿vale? Todo esto, sobre todo las fases de Venus, apoyaban a la perfección el sistema del heliocentrismo que se estaba poniendo ya por fin de moda. Seguía siendo criticado por mucho, ¿vale? Hablamos del siglo XVII. Mirad qué maravilla. Un día apuntó Galileo en 1610 a Júpiter, y el primer día apuntó, lo tenéis aquí arriba del todo, vio a Júpiter y al lado dos puntitos pequeños. El día 30, un poquito después, había dos puntitos a la izquierda y otro a la derecha. Dos noches después, tres puntos a la derecha. Es decir, cada noche, estos dibujos propios de él, ¿vale? Está en un museo, no sé, creo que está en Italia, no lo tengo claro. Merece la pena verlo. Y descubrió con esta sucesión de dibujos, básicamente, pues que en torno a Júpiter había cuatro cosas que orbitaban. ¿Vale? Es decir, igual, mucha gente defendía que todo giraba en torno a la Tierra, pues aquí había cuatro cosas que giraban en torno a Júpiter. Él no sabía el tamaño de Júpiter, no sabía que era un planeta gigantesco donde cabían 1.300 tierras, pero sabía que había cuatro puntitos que giraban en torno a él, ¿no? Que son los cuatro satélites galileanos. Son cuatro de sus muchísimos satélites. Ya hablaremos de él más adelante. Ya hemos superado los 100 Júpiter. Los satélites de Saturno y de Júpiter es un quebradero de cabezas. No te los puede aprender, no merece la pena. Porque cada mes descubren varios nuevos. Isaac Newton, por esa época, fijaros cuánta mente en ese momento y cuántos avances. La ley de la gravedad, la ley de la gravitación universal, oye, pues ya se apoyó en todos los anteriores, en todos los conocimientos anteriores, ya para formular esta ley que ya permitía describir el sistema solar, la atracción que tenía el Sol con la Tierra. Es decir, ya aportaba un conocimiento muchísimo, muchísimo más completo, ¿no? La fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad que ya se la hemos quitado. Ya os contaré por qué. En fin, Isaac Newton decía que un cuerpo grande atraía con una fuerza, ¿no? Como si tirara de una cuerda a otro cuerpo. Y bueno, hoy ya sabemos que no es exactamente así. Luego lo explicaré. Pero esta fórmula que hizo de la gravedad, pues permitía conocer, ya no solo la distancia, sino permitía conocer la masa de un planeta que está a mil millones de kilómetros, ¿no? Con una ecuación, con una sencilla regla matemática. Esto es la gravedad realmente. La gravedad no es una fuerza que tira, no. Todo el espacio, digamos, más que espacio vacío, está relleno de, se llama un tejido espacio-tiempo. Es como si estuviera relleno de infinitas capas de ese tejido, como si fueran telas, sábanas. Aquí lo simplificamos con una sola sábana en la que se incorporan los planetas, las estrellas y todo. Y cualquier cosa que se incorpora en esa sábana, como si tiras una pelota en la sábana, se hunde y forma una hondonada. Aquí no lo podemos imaginar muy fácilmente. ¿Qué ocurre cuando un planeta está en el influjo de esa hondonada? Pues se queda girando, como si tiramos una canica por un lavabo a una velocidad suficiente y va dando vuelta alrededor del centro del lavabo. Pues así funciona la gravedad. De manera que la gravedad no es una fuerza que emite un cuerpo. La gravedad es la deformación de ese espacio-tiempo. Es decir, una estrella del Sol produce una deformidad de esa sábana del tejido espacio-tiempo y nuestra Tierra estamos en esa hondonada que ha creado el Sol girando alrededor. Cuanto más peso tiene, más deforma el espacio-tiempo. ¿Vale? Esa es la gravedad. La deformidad del espacio-tiempo. Pregunta de examen que diría en el colegio. Fijaros qué maravilla lo que tenéis ahí. Esa fotografía de abajo es quizá uno de los mejores ejemplos de esto. Fijaros qué barbaridad. Eso se llama lente gravitacional. ¿Vale? Imaginaros que hay una galaxia muy, muy, muy lejana y va la luz hacia nosotras, hacia la Tierra, lista para que lo veamos con nuestros telescopios. Pero entre esa galaxia muy lejana, que apenas veríamos porque está muy lejos de nosotros, hay un grupo de galaxias con una masa enorme que deforman muchísimo el espacio-tiempo, que hunden un montón esa sábana. Bueno, pues la luz de la galaxia lejana, conforme se acerca a ese grupo de galaxias, va a hundirse en ese espacio-tiempo, en esa deformidad y se va a abrir y va a llegar a nosotros desde distintos caminos. ¿Vale? Y nosotros, ¿cómo vemos esa llegada desde distintos caminos por esa hondonada, esa deformidad? Pues lo vemos así. O sea, la luz se deforma por la gravedad, ¿no? Por los objetos de gran masa. Esto se llama lente gravitacional. El James Webb ahora está sacando un puñado de lentes gravitacionales. Fijaros, esta es una de sus últimas fotos. Pero qué maravilla, ¿no? Ahí hay todo lo que veis. Cada mancha es una galaxia formada por miles de millones de estrellas. Pues fijaros, las rayas que se ven, las veis. No todas son circulares ni ovaladas. No, no. Hay verdaderamente rayas circulares alargadas. Todo eso son lentes gravitacionales. Luz de galaxias muy, muy, muy lejanas que se han deformado por las galaxias que vemos más cercanas, más blanquecinas. ¿Vale? O sea, ahí tenemos un ejemplo perfecto. Y hay algunas cosas raras. Fijaros, hay en medio, hay una que parece la serpiente con la boca abierta tragándose más o menos por la zona del medio abajo. ¿Veis? Una galaxia deformada y parece la boca de la serpiente comiéndose otra galaxia blanca. En fin, hay maravillas. Ya veremos varios ejemplos de ellas más adelante, pero es una verdadera maravilla. Aquí tenemos Leviatán de los Robs, un hombre muy importante de su época que es muy rico también, eso es un factor importante, que fijaros qué monstruosidad construyó. Estaba la gente construyendo telescopios de mano, de un metro, dos metros, y va a ir y se construye ese monstruo, ¿vale? que no se podía mover a mano, era una barbaridad, ya que subirse, pues fijaros, no sé, a los 20 metros que tenía, una barbaridad, ¿no? ¿Qué le permitió? Pues le permitió encontrar cosas mucho más lejanas y más raras que hasta entonces eran impensables. Vio esto, esta galaxia, la galaxia del remolino M51, en realidad es una galaxia espiral comiéndose a otra. Es una colisión entre dos galaxias que podemos ver con nuestros telescopios perfectamente, a ver si es suerte y lo podemos ver cuando vayamos allí, porque ya es un poco tarde, porque se ve mejor en primavera y en verano. Bueno, como digo, una galaxia formada por cientos de miles de millones de estrellas. Los Ross no la veía así, pero hizo dibujos de cómo las veía. Fue la primera persona que describió las nebulosas remolinos, ¿vale? Las nebulosas espirales las describió. No sabían lo que era, pero vio que había muchas manchitas en el cielo que cuando la miraba con su telescopio tenían esa forma espiral. Él pensaba que ahí estaban naciendo estrellas, que las estrellas y los planetas nacían ahí, que eso era como un sistema solar en formación. Esto era algo mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ya fue descubriendo que había cosas en el cielo raras. Una cosa importante cuando hablamos de estrellas es conocer la distancia, ¿vale? Conocer la distancia a la que está y eso es algo verdaderamente complicado porque, ya me diréis, miráis arriba puntitos más brillantes, puntitos más débiles. Podríamos intuir que las estrellas más brillantes son las más cercanas y las más débiles las más lejanas, ¿vale? Pero, claro, habrá estrellas más grandes que imitan más brillos que aunque estén más lejos brillan más que otras más cercanas que sean muy pequeñitas, ¿vale? Entonces, algo básico es cómo se mide el brillo de una estrella. Hablaremos de eso creo que en la segunda sesión un poco más a fondo, pero para que hagáis una idea, ¿vale? Hablamos del brillo de una estrella se llama magnitud y hay dos tipos de magnitudes. La magnitud aparente es el brillo que tiene la estrella desde donde yo estoy. Yo la miro con mi ojo y veo estrellas muy brillantes o más de bien, ¿vale? Hay un sistema numérico, las estrellas más brillantes tienen magnitud cero y las estrellas más débiles magnitudes más elevadas. Con nuestro ojo podemos ver en un sitio muy oscuro pues hasta magnitud cinco y pico, seis, con relativa facilidad. Con un telescopio alcanzamos la magnitud trece, catorce, quince, el Hubble ya magnitud veintipico, pero, en fin, y luego los más brillantes tienen números negativos. Venus, por ejemplo, cuando brilla más está en menos cuatro. El Sol es menos veinticinco, por ahí, y la Luna llena, menos catorce, ¿no? Es un sistema de números que nos permite conocer el brillo aparente. La magnitud aparente eso no tiene ninguna dificultad. Se mide la cantidad de brillo con una cámara especial, con un medidor, se compara con otra y ya está y sabemos la magnitud que tiene. Pero la magnitud absoluta es más interesante porque es la que nos habla cuál es el brillo real de una estrella, ¿vale? La luminosidad de una estrella. Una estrella puede ser débil, pero realmente ser una cosa enorme, trescientas veces más grande que el Sol, ¿vale? Esa es la magnitud absoluta. Realmente, la definición de magnitud absoluta es el brillo que tendría aparentemente esa estrella si estuviera situada a treinta y dos con seis años luz. Diez parsecs. Son unidades de medida, ¿vale? De eso ya hablaremos de las unidades de medida. En astronomía tenemos sobre todo los años luz y los parsecs. Los parsecs se usan más en ciencia, en investigación, en divulgación usamos muchísimo el año luz, ¿no? Es lo que tarda, la luz se puede recorrer en un año. Hablamos de casi diez billones de kilómetros. Mucho. Entonces, bueno, nos imaginamos que esa estrella si la pusiéramos a la distancia esa de casi de treinta y dos años luz, ¿qué brillo tendría? Y eso nos da una idea realmente de si esa estrella es verdaderamente grande o luminosa o si es una porquería de estrellas, ¿vale? En la magnitud absoluta. Y hay una cosa interesante y es que nos permite si conocemos las dos cosas, hay una ecuación que no vamos a entrar aquí que nos permite conocer la distancia de las estrellas. Bueno, o sea, si somos capaces de saber que esa estrella, yo aparentemente la veo con una magnitud cinco, pero en realidad tiene una magnitud cero, o sea, es mucho más brillante, pues yo sé que va a estar bastante más lejos. Y hay una regla que te permite establecer la distancia, ¿no? Una de las maneras de conseguir medir distancias a estrella. Gerrieta Swann Leavitt, una de las grandes genios de la historia también, pertenecía a un grupo de mujeres que se conocía como el harem de Pickering, era un nombre un poco despectivo. Pickering, astrónomo a principios del siglo XX, se dio cuenta de que las mujeres trabajaban muy bien, muy metódicas, tenían una capacidad increíble de detectar diferencias en el brillo, todo, y encima cobraban la porquería. Entonces pensó, Contre, pues en vez de contratar a uno o dos becarios, voy a contratar a diez mujeres, me voy a ahorrar un pastizal y me van a hacer un trabajo increíble. Y lo hizo, y lo hizo. Y cada una de las mujeres de ese grupo de trabajo, de la Dendry Pickering, ha sido una barbaridad lo que han contribuido a la ciencia. Ya hablaremos de eso algún día. Pero cada una de ellas ha descubierto algo grande, pero verdaderamente grande y más cosas increíbles. Gerrieta Leavitt, quizás es de las que más suenan, bueno, hizo un gran trabajo y gracias a ella, Hubble, el telescopio Hubble se llama Hubble. O sea, Hubble hizo su trabajo gracia a esta mujer, catalogaba estrellas, veía el brillo de la estrella en imágenes que le daba Pickering, en Montepalomar, y le ponía brillo, le ponía la magnitud y el tipo de estrella que tenía, ¿vale? Era su trabajo, era catalogadora de estrellas y descubrió que había un grupo, unas estrellas determinadas que cambiaban de brillo. Anda, ya se sabía de antes que había estrellas que cambiaban, pero ella, si yo cuento de que cambiaban este tipo de estrellas de la misma manera, subían rápidamente de brillo y empezaban a bajar, subían y empezaban a bajar, hacían ciclos perfectos, algunas el ciclo era más rápido, otras el ciclo era más lento, ¿vale? Esas estrellas se llaman cefeidas, cefeidas porque, bueno, por una estrella delta cefei que está en la constelación de cefeo, que es como el prototipo de ese tipo de estrellas variables que se llaman, ¿no? Ella no sabía por qué cambiaban de brillo, pero sí se dio cuenta de una cosa, se dio cuenta de que las estrellas, si eran muy, muy, muy grandes, si tenían una magnitud absoluta muy grande, su periodo de variación era más prolongado, en cambio, si la estrella era chiquitita, el periodo era muy pequeño, y era equivalente, de manera que una estrella pequeña tenía el mismo brillo si estaba aquí a diez años luz que si estaba a mil. ¿Eso qué significa? Que tú, viendo una estrella cefeida, puedes estudiar el periodo que tiene y sabiendo el periodo sabes el brillo que tiene en realidad, sabes su magnitud absoluta, porque ella ya hizo la relación esa. Entonces, sabiendo ya la magnitud absoluta que tenía y la magnitud que tú le ves a la estrella aparente, calculas la distancia. gracias a Henrietta Leavitt pudimos conocer las distancias del universo, ¿vale? A mayor periodo tenía una mayor magnitud absoluta, como hemos dicho. ¿Esto qué implicación estuvo? Pues es que este hombre, Hubble, encontró en la galaxia de Andrómeda, ¿vale? No se sabía que era una galaxia en aquella época, hablamos de 1924, por ahí, 24, 26, encontró en esa galaxia que era una nubecilla, nadie había visto nunca estrellas individuales ahí, pero ya con los telescopios más grandes se podían ver algunos puntitos muy pequeños que había en esa galaxia y ¿qué vio? descubrió una estrella de Feida, una estrella variable en esa nube. Entonces, vio el brillo que tenía, vio cómo cambiaba, qué periodo tenía y eso le enseñó a él, le supo, gracias a Henrietta, qué magnitud real tenía, cómo de grande era esa estrella. Entonces, ya hizo la regla de tres y calculó que la galaxia de Andrómeda, esa nebulosa que había ahí, en realidad estaba a casi un millón de años luz. O sea, fue la primera vez que el universo se agrandó de golpe, ¿no? Se pensaba antes que todo era relativamente pequeño y que la nebulosa de Andrómeda era una nubecita pequeña dentro de nuestra galaxia, a lo mejor donde emergían estrellas, cualquier cosa. Pero Hubble demostró con esto que no, que era una nube que estaba a tomar por saco más lejos que nuestra galaxia, ¿no? A casi un millón de años luz. Ahí tenemos en el panel esa estrellita de Feida que, en fin, fue una revolución enorme. Gracias, como digo, en parte a Enrieta Levy, a ella y a todos los anteriores. O sea, al final, todo el trabajo actual se apoya en todo lo que ha habido anteriormente. Bueno, hablamos ahora del espectro electromagnético. Esta cosa tan curiosa, básicamente, hablamos de ondas, ¿no? Cuando hablamos de, o sea, cuando vemos los colores, lo que nos llega de un cuadro, de la pared, de la puerta, son ondas de luz, ¿vale? Y según la frecuencia de la onda, según cómo se mueva esa onda, la velocidad, digamos, la frecuencia, el número de ondas por segundo, pues tenemos un color u otro. ¿Vale? O sea, sencillamente, algo rojo tiene una onda con una frecuencia menor que algo azul, que tiene una frecuencia muy rápida, con mayor energía. Fijaros, si veis aquí, os daréis cuenta de que la luz que vemos, lo que pone en medio visible, tiene una determinada frecuencia y la única diferencia de la luz que nos llega de la lámpara o de la puerta que rebota ahí es la energía, esa frecuencia, porque los rayos X que todos hemos sufrido cuando nos hacemos una radiografía realmente es una onda electromagnética, igual que la onda que nos llega de la pared, pero a una frecuencia muchísimo más grande, con muchísima más energía. Cuando encendemos, cuando calentamos algo en el microondas, estamos usando ondas también, como las que nos llegan de todos los sitios, como los rayos X, como las ultravioletas, pero a una frecuencia enorme, ¿vale? O sea, más o menos la curva de una microonda podríamos verla casi de varios decenas de centímetros, ¿no? Y las ondas de radio que nos llegan por el coche o en la radio, estamos hablando de ondas que pueden medir decenas o centenares de metros. Todo eso desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la luz que vemos, infrarrojo, microondas y ondas de radio, es lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. Lo único que la diferencia es la frecuencia de esa onda, ¿vale? O sea, si consiguiéramos y nos llega una luz roja porque la manzana roja absorbe todos los colores pero solo nos emite, refleja la luz roja, si esa luz la pudiéramos parar, esos fotones, y ralentizarlos, ya la manzana se enseguida sería infrarroja. Nosotros emitimos calor y emitimos radiación en forma de infrarrojo. Por eso las cámaras que pueden ver el infrarrojo ven a las personas muy brillantes, ¿no? Porque también emitimos luz, emitimos radiación, ¿vale? Entonces al final todo a la onda es lo mismo. Hablamos del espectro electromagnético. ¿Y esto por qué lo digo? Pues mira, pues vamos a mezclar varios conceptos básicos, sencillos. Newton se dio cuenta de que cuando poníamos un rayo de luz a través de un prisma se dividía, perdón, Herzl fue, se dividían en colores, en el arco iris. Y cuando esto se ha ido perfeccionando se ha visto que en ese arco iris que se llama el espectro electromagnético hay líneas. Esas líneas son huellas dastilares de los elementos químicos que tiene la fuente que ha iluminado. O sea, la bombilla, depende de lo que sea, los elementos químicos que la componen se quedan impregnados en la luz que emite y se puede analizar y se puede detectar y saber que la bombilla tiene sodio, azufre o lo que sea. Pues bien, esa misma, si analizamos la luz de una estrella podemos conocer perfectamente los átomos que tiene su atmósfera, el tipo de elementos que tiene. Aquí tenéis el espectro de nuestro sol. Si atravesamos el sol por un prisma, es un experimento que queremos hacer en el complejo en breve, fijaros, obtenemos esto, obtenemos el arco iris con una serie de líneas. en la banda oscura de arriba pone sodio. Esas líneas son las del sodio. Si os fijáis en el espectro del sol, esas líneas también se ven en varias partes, con lo cual el sol tiene sodio, ¿vale? Y fijaros el hidrógeno que está abajo, fijaros las cuatro líneas que tiene, pues se ven perfectamente en el espectro del sol. Al final, el espectro del sol nos dice la composición, nos dice su composición, ¿vale? Eso hace falta un prisma, pero el aparato se llama espectrógrafo y, bueno, es una maravilla porque te abre un montón de puertas y nunca vamos a llegar a una estrella, pero ya con esto podemos saber qué elementos tiene. Igual que podemos, ojo, analizar con el James Webb la atmósfera de un exoplaneta y saber que tiene dióxido de carbono, saber que tiene metano. Algún día, a lo mejor, podemos detectar clorofila en una atmósfera. Es decir, nos permite conocer la huella digital de otros cuerpos. Y otro concepto que va todo junto, luego ahora lo vamos a unir, ¿vale? Es el efecto Doppler. El clásico ejemplo es de la sirena de una ambulancia. Aquí os enseño otro. Ahí tenemos un barco visto desde arriba. Es una lancha motora que arranca el motor y está parada en el agua. Emite ondas circulares hacia afuera, ¿vale? Tenemos una onda hacia afuera. Y ahora tenemos aquí la misma lancha motora pero ojo, viendo solo esa foto a que sabemos perfectamente hacia donde se mueve. No hace falta animación. La podemos poner, ¿vale? Es decir, las ondas que genera esa lancha depende de si va hacia un lado o hacia otro. Parece que se estrechan como es el punto hacia donde va la lancha o parece que se van abriendo si la vemos desde atrás. De manera que si nosotros vemos las ondas que dejan el agua podríamos intuir si la lancha está muy lejos o está muy cerca. ¿Vale? Pues eso es el efecto Doppler. Eso es igual que en la ambulancia pues con las ondas de sonido ocurre igual, ¿no? La ambulancia es muy aguda y se va haciendo cada vez más grave por lo mismo porque las ondas se ensanchan cuando algo se aleja de nosotros. Bueno, pues ahora aplicamos eso a la luz. Fijaros, aquí arriba tenemos un espectro con unas líneas, ¿vale? Una galaxia nos da una serie de líneas según los materiales que tiene. Tenemos el sodio, el hidrógeno, el helio, nitrógeno, todo. Pues si la galaxia se aleja de nosotros como la barca, como la ambulancia, ¿qué ocurrirá con las ondas que nos llegan? Pues que la frecuencia a la amplitud que tienen va a aumentar. Vamos a ver cómo esa onda está más separada que cuando salió de allí, aunque si estuviéramos más cerca. Con lo cual, fijaros en el recuadro de aquí abajo que vemos tres galaxias, en función de a qué velocidad se aleje, de donde esté, veremos la onda más desplazada, veremos esas líneas, esa huella digital de los elementos químicos, las veremos más desplazadas hacia el rojo, hacia los colores rojos, hacia donde hay mayor amplitud. Eso se llama desplazamiento al rojo y fue en lo que trabajaron George Lemaitre y Hubble. Realmente el crédito se le dio a Hubble porque con eso pudo demostrar que la galaxia, casi todas, se alejaban de nosotros. En realidad, Lemaitre, dos años antes, ya lo había descubierto también. Pero bueno, el que pasó a la fama fue Hubble. George Lemaitre, por cierto, era un monje. Y mira, es curioso, su historia es llamativa. Hay algunos libros muy interesantes, los recomiendo. Total, ¿qué vieron estos dos? Pues vieron que la galaxia se alejaba. Y no solo eso, sino que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. ¿Vale? O sea, todo estaba en expansión. Pues, realmente, fueron una de las mayores aportaciones, de las pruebas más importantes, al Big Bang, a la teoría ganadora hoy en día de formación del universo. Es decir, que todo en un comienzo estaba mucho más apretado y que ahora estamos en una fase de expansión. ¿Vale? Eso es la teoría del Big Bang, básicamente, y esto nos da un refuerzo positivo a esa, una prueba fundamental al Big Bang. Fijaros, esta es una fotografía donde cada puntito, cada mancha es una galaxia y esta, pero esta es también, esta no sé si es, creo que es de James Webb también. Fijaros, en un recuadro se destacan algunas de ellas, fijaros qué color tienen, rojo. Si nos acercáramos a ellas, si estuviéramos al lado, pues lo veríamos seguramente blancas, como las que tenemos aquí, las estrellas al final, pero están tan alejadas que la luz ya no es blanca, la longitud de onda de ese rayo se ha expandido y se ha expandido hacia el lado rojo del espectro y por eso ya las vemos tan rojas. ¿Vale? O sea, esto nos dice que son estrellas lejanísimas. Cuanto más lejos vemos algo en la astronomía, más antiguos. De ahí lo que dicen que el James Webb nos va a permitir ver los momentos más iniciales casi del universo y es por eso cuanto más capacidad tienes de conseguir imágenes, más objetos lejanos puedes ver. También lo profundizaremos en eso. Al final, básicamente, el universo se expande. ¿Vale? Todo, todo se aleja de nosotros. Menos la galaxia es más cercana en donde la gravedad gana. No es que todo, no es que dos galaxias se alejen entre sí sino que realmente entre ellas se crea espacio-tiempo, se crea tejido, ese tejido que no podemos valorar, que no sabemos realmente lo que es. No, entonces al final el universo va creciendo y como se crea, es como si dos personas están en la acera a dos metros de distancia y de repente aparecen losas en medio de la nada, van creándose losas. Esas dos personas se van a alejar. Aunque se acercaran entre sí, se van a acabar alejando. A no ser que estén muy cerca y vayan muy rápido porque se quieren mucho, porque hay mucha gravedad y vayan más rápido que losas se generen. ¿Vale? Eso nos pasa, por ejemplo, la galaxia de Andrómeda va a acabar chocando con nosotros dentro de tres mil y pico millones de años. Pero el resto de galaxias más lejanas todas se alejan de nosotros. ¿Vale? Todas están desplazadas hacia el rojo. O sea, otro de los grandes avances de nuestro siglo. Y la medida en la que el universo se expande, la velocidad a la que se expande, también es una de las grandes incógnitas y es uno de los grandes quebradeos de cabeza que traen porque cambia. Según el método que se use para conocer esa velocidad de expansión, se obtienen diferentes valores. Me parece poco, parece, fíjate, 68 entre 74 kilómetros por segundo por megapase. O sea, cuanto más lejos está, más rápido va. Pero esa diferencia pequeña de 68-74 no debería existir. No sabemos por qué, es como si algo falla, algo falta todavía. Lo bueno de la astronomía es que faltan mil cosas por conocer y eso es alucinante. Ahora, por ejemplo, el James Webb ha vuelto a calcular distancias a galaxias muy lejanas y se ha calculado la velocidad de esa expansión del universo y se ha visto que es 73. Bueno, ahora, ¿quién crees? Hay muchas disparidades y eso está, es muy interesante porque algo por ahí se escapa y eso siempre es llamativo y hay muchas cosas por conocer y cosas por conocer muchísimas. Estamos en una edad de oro de la astronomía con muchísima tecnología. Tenemos observatorios espaciales que encuentran exoplanetas continuamente. Ya tenemos más de 5.000 exoplanetas descubiertos y cada día la cifra crece y ya no solo los conocemos sino que conocemos incluso los materiales de los que están hechos algunos de ellos. Ya hemos visto cómo nacen las estrellas y podemos meternos dentro de las nubes donde nacen. Lo veremos ahora y ver las huellas que dejan, como veis en esta imagen de aquí, los planetas a su paso por el polvo de esa estrella hemos detectado las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales os acordáis del tejido espacio-tiempo de la sábana pues la sábana vibra. Cuando dos estrellas de neutrones cuando dos agujeros negros chocan producen unas vibraciones enormes, gigantescas que llegan a todos sitios. Son ondas. Igual que podemos ver ondas de la luz pues esto abre una puerta a encontrar, a buscar, a detectar ondas de gravedad. Ondas de ese tejido que nos den otro tipo de información que en lo otro nos lo escondía. Se detectó hace poco, se fotografió el primer agujero negro, bueno, el primero fue hace cinco años ya y el segundo fue hace dos o tres, creo. Tenemos cacharros, tenemos vehículos, en Marte hasta un dron, ¿no? el año pasado en la emisión del Perseverance, el dron Ingenuity, que bueno, decían que iba a sobrevivir a cinco vuelos y ya no sé cuánto llevará, 40 o 50 vuelos, ¿no? Una barbaridad. Entonces, estamos avanzando mucho. El James Webb cada vez viaja más lejos, ¿vale? Y nos va a permitir dentro de poco encontrar las primeras poblaciones de estrellas que hasta ahora eran misterios porque todas se murieron y estamos ya a un paso de encontrarlas también. Entonces, estamos en una edad muy interesante y por eso este mundo está tan bonito y está bien que os metáis ahora si os pica el gusanillo el buen momento para empezar porque ahora se vienen muchas misiones interesantes, hay muchos avances y la astronomía está al alcance de todo el mundo. Hace 30 años era prohibitivo tener una cúpula con un telescopio de 40 centímetros y hoy en día cambian las cosas, ¿vale? todo sea barata y las cámaras que antes tenían los observatorios más grandes del mundo ahora están disponibles para cualquier persona y son hasta baratas. Entonces, las posibilidades son inmensas, ¿vale? Así que aquí terminamos la primera sesión sobre historia. Como digo, es un toma de contacto para que nos vayan sonando conceptos. Ahora ya nos metemos en astronomía pura. Ya viene ahora ya empezamos con lo bueno ahora directamente, ¿vale? Ya van sonando cosas que al final la astronomía tiene mil detalles. Es verdad que lo básico podemos sintetizarlo en cuatro cosas y entendiendo esas cuatro cosas uno va bien, pero ya os digo, es algo muy grande y todo lo que queramos aprender, meternos, pues tenemos ahí un mundo abierto para nosotros. Además, estamos en una época interesante en la que el amateur, el aficionado, puede aportar cosas para la ciencia. Eso no lo puede decir cualquier otra disciplina porque al final el número de telescopios grandes, de observatorios grandes está muy limitado y para hacer investigaciones es un jaleo, ¿vale? Hay que reservar, si quieres hacer algo en cara al alto, pues en el telescopio de Almería tienes que reservar un año de antelación, que te acepten el proyecto, que en fin, que luego el día que te den, la noche que te den esas cuatro o cinco horas esté despejado, haya buenas condiciones, que no haya bruma, es complejo, es complicado, ¿vale? Entonces al final el aficionado con un libro, o sea, con un telescopio normalito, normalito, pues puede contribuir mucho porque aporta medidas, aporta brillos, estimaciones de brillos de estrellas que ayudan a las curvaturas, puede ver, podemos ver nosotros tránsitos de su planeta, podemos ver como un planeta oculta una estrella y el brillo de la estrella durante una hora se apaga porque el planeta está pasando por delante, ¿no? Y eso da, eso da información, eso ayuda. Entonces, es una época interesante, ya os comentaré algunos proyectos en los que estamos que son bonitos y que cualquiera puede participar y os digo, eso la astronomía lo tiene y hay una red de colaboración muy interesante, muy bonita, ¿vale? Que está bien, ya lo iréis viendo durante estos días. Aquí preguntan, antes de empezar con los siguientes, ¿algún libro de divulgación científica sobre principios básicos de la astronomía? Pues mira, a mí, a ver que lo quité por aquí, aquí, el, si os esperáis un mes, no me gusta hablar, como decía el, este, había un, un escritor, no me, vengo a hablar de mi libro, a mí no me gusta, pero tengo un libro de básico de divulgación de astronomía que sale la tercera edición ahora dentro de un mes, está ya ahora mismo en la editorial que se llama Abre de Guía del Cosmo, ahí por el visto Antonio que lo tiene, entonces, bueno, ahí la verdad que hablo de toda, tú también Miguel, muy bien, tú lo has estudiado bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis todos los contenidos básicos y prácticos, ¿vale? Para empezar en la astronomía, ahora mismo, ya digo, lo tiene la editorial, están haciendo una prueba, pero en cuestión, vamos, para cuando acabemos el curso, ya ha salido, así que eso si queréis, cuando vengáis para el complejo, como ahí tengo un par de ejemplares, pues los veáis por si os gusta, porque ese es un libro muy práctico y con teoría básico. Aquí Raúl, mi amigo Raúl también, el universo de Norley Planets, sí, efectivamente, esa es la de Isaac Asimov, creo, esa es una maravilla, ¿vale? Isaac Asimov es un genio, no solo de la ciencia ficción, sino como científico, como divulgador, y el universo de Isaac Asimov es otra maravilla, un poquito más complejo que el mío, pero merece la pena muchísimo, ¿vale? Muy bien, muy bien, iremos viendo, gracias Francisco, iremos viendo bibliografías y cositas por ahí. Bueno, pues vámonos a la segunda parte de hoy, ¿vale? Y ya, con la base ya la digeriremos durante estas dos semanas y podremos aplicarlo mucho mejor dos semanas después con las siguientes partes. Ahora vamos a hablar de astronomía, de astronomía entera, ¿vale? Ya nos metemos de lleno y voy a compartiros esta presentación aquí. Esperad, esta no está en la de antes. Aquí está, ¿verdad? Lo tenéis ya. Bueno, en este manual de navegación vamos a tocar muchos palos. Vamos a tocar muchos palos con cierto hilo conductor, ¿vale? Va a ser mucha información, no pretendo que se os quede toda de golpe hoy. Mira, mi intención es todo esto, todo lo que voy diciendo, también pasarlo a formato PDF y que tengáis la referencia. Yo os voy a dejar, vamos a subir este vídeo a nuestra plataforma de educación, la academia y también subiremos las presentaciones. Pero bueno, si a mí me gusta siempre imprimirme cosas y leer papel. Entonces, bueno, antes o después pasaré PDF con material escrito de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque es mucha información. Y aunque bueno, al final todos los libros pueden decir, pero bueno, yo lo intentaré pasaros. Esta es una charla básica, pero que sirve como comienzo para muchas cosas. Es un libro que trata sobre varias cosas. Básicamente, quiero responder a tres preguntas. Son tres preguntas un poco peculiares, un poco raras, pero que nos van a permitir hablar de muchas otras cosas. Las preguntas son ¿somos especiales? Segunda pérdida, segunda pregunta, ¿de dónde venimos? La tercera, ¿estamos solos? ¿Vale? Son preguntas que, bueno, lógicamente sabemos que no hay una respuesta clara para ninguna de ellas, por lo menos se nos va un poco a la filosofía, a la mente cuando la vemos aquí, pero las vamos a usar como pretexto para hablar de diversas cosas. Primeramente, para ver si somos especiales, hablaremos de la formación del sistema solar, de cómo se ha formado la Tierra y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿De dónde venimos? Hablaremos principalmente de la muerte de las estrellas, porque una gran parte nuestra viene de ellas. ¿Vale? Así que hoy vamos a aprender también cómo mueren las estrellas. Por tanto, el futuro del Sol también lo vamos a conocer. Y para hablar de si estamos solos o no, pues hablaremos de geografía. De geografía, vamos a conocer el entorno en el que estamos y lo que hay alrededor. Y luego ya las conclusiones pues son un poco flexibles. La respuesta final, no hay una respuesta clara, os lo digo, pero bueno, nos puede ayudar a opinar de manera un poquito más concisa, ¿vale? Con mayor base. Bueno, empezamos. Somos especiales. Lógicamente, sí, estamos en un planeta precioso, lleno de agua, con los elementos justos para que podamos respirar, todo estupendo, aparentemente, una luna estupenda gracias a la cual vivimos, pero bueno, vamos a tirar hacia atrás. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Vale? ¿Cómo nace, cómo nació el Sol? Bueno, cuando hablamos del cielo, del universo, alguien que no tenga ni idea puede pensar que el universo está lleno de estrellas, de puntitos y de vacío, de negro. Pero la realidad es que nuestra galaxia, como todas otras en muchísimas espirales, está plagada de estructuras como esta, de nebulosas. ¿Vale? Aquí tenemos, fue la primera tanda de imágenes de James Webb, salió esta, esta es la nebulosa Carina, una parte muy pequeñita, porque este telescopio aumenta, que da gusto a las cosas, y bueno, este es el gas que ocupa gran parte de los brazos de la galaxia. Gas formado por hidrógeno y por helio. Y luego, más adelante, en el segundo capítulo veremos de dónde viene ese hidrógeno y ese helio. Pero lo importante es que de ese gas vienen las estrellas. O sea, ese gas es la materia prima que acaba formando todo, no solo estrellas, todos los cuerpos y los cuerpos del sistema solar. veis, esta galaxia se llama M6, está debajo del carro, es una galaxia relativamente cercana, casi no podemos ver las estrellas individuales, porque aquí puede haber cien mil millones de estrellas y solo vemos algunos puntitos pequeñitos, a lo mejor la más gigantesca podemos intuirla, pero es una barbaridad, son las ciudades estelares. Lo que sí vemos son zonas rosadas, zonas rojizas, ese es el gas. Y como veis, las grandes masas se encuentran en los brazos. Fijaros, si hacemos zoom, aquí vemos varias regiones grandes donde van a nacer estrellas, ahora veréis cómo, aquí señalo algunas de ellas, ¿vale? Eso es gas que se ha ido juntando, se ha ido apelmazando, condensando y va a permitir el nacimiento de estrellas. Esta foto, hecha por Eric en nuestro observatorio, en la nebulosa del águila, es una foto icónica del Hubble, el Hubble hace ya veintipico años, sacó una foto del centro de esta foto que la tenemos aquí, los pilares de la creación, esta foto seguro que os suena, ¿vale? Es el centro de esta nebulosa como podéis ver allí y aquí tenemos gas y tenemos gas especialmente denso, sobre todo aquí en la zona de los pilares de la creación y en algunas zonas de alrededor, vemos que ese gas es opaco, ¿vale? Se ha oscurecido, ahí el gas se ha apretado tanto que no deja pasar la luz, ese gas, ese hidrógeno y ese helio se aprieta, se aprieta y aumenta la masa de manera que ese aumento de masa con el tiempo va a hacer que se absorba más gas, aumenta la gravedad, deforma más el espacio-tiempo y hace que más gas vaya, con lo cual todas esas masas negras si nada la interrumpe van creciendo. Aquí en los pilares en la foto de la izquierda tenéis abajo a la derecha algunas pequeñas serpientes negras, algunas manchitas por ahí se ven, ahora veremos lo que son, son glóbulos de Vox, ¿vale? Es lo mismo, es una zona especialmente densa que parece sólida casi, ¿no? De lo denso que es, en realidad no es tanto, en realidad el gas es menos denso que el aire que tenemos en la habitación, pero aparece ahí oscuro porque la luz no puede pasar por ahí. Bueno, pues ahí es donde está el miallo de todo, dentro de esas nubes de gas, aquí nos acercamos con otra imagen del James West de la misma parte, dentro el gas se va apretando y tanto, tanto se condensa que en el centro llega a alcanzar, al aumento de presión, llega a alcanzar casi 15 millones de grados de temperatura. Cuando apretamos algo, lo sabemos por la olla express, aumenta la temperatura más rápidamente, ¿vale? Entonces, la gravedad va apretando toda esa nube y en el centro, en el centro mismo, donde mayor gravedad, donde mayor densidad se alcanza, sube la temperatura hasta llegar a entre 10 y 15 millones de grados. ¿Y qué ocurre a esa temperatura? Que nace la estrella. La estrella se enciende. ¿Por qué? Porque se produce la fusión nuclear. La fusión nuclear, luego hablaremos de eso, básicamente es que juntamos cuatro átomos de hidrógeno, formamos helio, que pesa más, y en ese proceso se libera energía. el equivalente a cientos de miles de bombas atómicas por segundo en una estrella media como el sol, como el sol, ¿vale? Así funciona eso. Ese gas, a esa temperatura y a ese apretamiento, a esa densidad, sufre la fusión. Eso suena a central de fusión nuclear, bueno, las que tenemos son todas de fusión, entonces se rompen en vez de crearse elementos, aunque se estén trabajando ya en la fusión, está ya casi ahí. Y entonces, produce energía. Es el motor de una estrella, no funciona de otra manera. Fusiona elementos simples y produce elementos más pesados. Y en ese proceso produce energía. En la segunda sesión de teoría daremos un poquito más de pincelar de esto porque es bastante interesante. Fijaros, esta es una foto de la nebulosa de Orión. Es una nebulosa muy joven en la que tenemos un montón de discos como el que tenemos aquí en esta imagen. Este disco se llama disco protoplanetario. Cuando se forma la estrella, el gas que quedaba alrededor y el polvillo se quedan flotando formando este disco. Y aquí tenemos una fotografía real en la que tenemos aquí hecha por el Hubble donde se ve uno de esos discos de formación estelar. En el centro de esa nubecita negra tenemos una estrella recién nacida. A lo mejor ni siquiera ha llegado a nacer. No lo sabría decir. O ha nacido pero como el disco es más denso no deja que salga la luz. Mediante onda de radio podemos atravesar el gas y podemos espiar a las estrellas recién nacidas aquí. Fijaros la red de telescopios ALMA que está en el desierto de Atacama es una red de no sé si ya van 60 telescopios radiotelescopios trabajan en conjunto es una maravilla a 5000 kilómetros a 5000 metros de altura permite atravesar el gas de las nebulosas y fijaros aquí vemos una estrella recién nacida con ese disco alrededor ese disco protoplanetario y no solo eso sino que vemos unas líneas negras unos circulitos negros concéntricos que son la huella el rastro que dejan planetas ahí se está formando planeta ahora mismo y eso nos lleva a cómo se forman los planetas ya sabemos que una estrella se forma en una nube de gas que se va condensando ¿vale? y eso ya lo machacaremos el próximo día y se queda la estrella cuando alcanza esa temperatura brillando y alrededor ese polvo ese gas pues esas partículas de polvo en varios millones de años van chocando entre sí van colisionando y formando partículas cada vez más grandes hasta que forman una piedrecita y esa piedrecita mientras gira alrededor de esa estrella va chocando con otra y va formando conglomerados cuerpos cada vez más grandes que crecen crecen y crecen hasta que forman planetas planetas lunas asteroides cometas todo cuerpo del sistema solar se ha formado mediante esa se llama acreción mediante ese choque entre partículas cada vez el choque entre dos rocas las destroza pero bueno luego esos trozos acaban siendo recogidos por otras rocas más grandes y al final tenemos la Tierra tenemos todo cualquier cosa sólida se ha formado a raíz del polvo inicial que sobró cuando se forma la estrella con casi toda la masa de la nube sobra un poquito y ese poquito es lo que forman los planetas y todo lo que hay alrededor de la estrella la Tierra nació así como digo mediante el choque de partículas hace 4.540 millones de años años arriba años abajo en relativa precisión ¿vale? el Sol se formó un poquito antes 100 millones de años antes y ya digo 100 millones de años después surge la Tierra sí el proceso de acreción de juntarse todas las rocas tardó unos 3 millones de años no es mucho para todo lo que estamos hablando ¿vale? y fue una Tierra joven formada pues por esa roca muchas de ellas en estado líquido es decir ahí la energía del impacto pulveriza la roca y la convierte en magma ¿vale? tenemos una una mole redonda de roca y magma que poco a poco se va enfriando se solidifica y forma la Tierra poco después de la Tierra llegó la Luna no se formaron a la vez y eso fue decisivo para que luego la vida pudiera desarrollarse la Luna se formó también de manera agresiva estamos hablando de una época de muchas colisiones y la Luna también hay mucha hipótesis de cómo se formó pero la ganadora por paliza hoy en día es la teoría del impacto se parece claro que un cuerpo grande un planeta del tamaño de Marte golpeó a la Tierra hace 4.500 millones de años la golpeó en un vuelo rasante digamos salió hacia arriba y luego en un segundo impacto volvió a caer ya de frente y ya sí que reventó ese cuerpo se llama Tella Tella en la mitología griega era la madre de Selene la Luna al final se intenta buscar todo que los nombres tengan cierta concordancia y ¿qué ocurrió con ese impacto tan tremendo? bueno Tella por supuesto en el pedazo algunas partes se quedan en la Tierra otras salen disparadas hacia afuera incluso parte del manto y la corteza de la Tierra también salieron disparadas hacia afuera imaginaros que chocan la Tierra con Marte Marte creemos que es grande pero en realidad es la mitad de la Tierra sigue siendo grande bueno pues todos esos escombros se quedan dando vueltas alrededor de esa Tierra primigenia y se van uniendo entre sí durante un poquito de tiempo relativamente prolongado y al final acaban juntándose hasta que forman la Luna durante un tiempo la Tierra tuvo anillos ¿vale? a raíz de esa colisión tan grande que hubo una imagen parecida a esto podría ser ya esos escombros acaban formando parte de la Luna la Luna se traga todos esos restos y al final tenemos dos cuerpos un planeta y una Luna además una Luna muy grande una Luna es entre relación en planeta Luna es el más grande de todos porque fijaros la Luna tiene un diámetro de unos 3.000 kilómetros y la Tierra de 12.000 la mayoría de las lunas son pequeñísimas comparado con sus planetas Júpiter con lo inmenso que es sus lunas son algunas poco más grandes que las nuestras pero Júpiter es gigantesco la Tierra es especial por eso y es verdad que la Luna también hace que sea muy especial porque ha permitido ha tenido mucha influencia en el clima de la Tierra en la variabilidad a lo largo de la historia y eso al final promueve el desarrollo de la vida y la evolución ¿vale? los cambios que producía la Luna nos ayudaba mucho a evolucionar es una cosa curiosa pero algunos datos de las últimas simulaciones hablan de que se pudieron formar durante un breve periodo de tiempo dos lunas a la vez la nuestra y otra muy chiquitita o sea durante un tiempo la Tierra pudo tener dos lunas todavía no está claro esto es muy complicado al final esto se trata de hacer simulaciones por ordenador millones a la vez y ver cuál concuerda con lo que tenemos hoy en día ¿no? pero varias nos hablan de que puede haber una segunda luna que al final acabaría chocando contra la luna la nuestra la grande y eso explicaría algunas de las características que tiene la luna que tiene variaciones ya también hablaremos de la luna más adelante en fin sea como sería al final tenemos la Tierra la luna y tenemos un montón de agua que fue básica para que se produjera la vida ¿vale? uno de los motivos principales de ser especiales es que tenemos vida hoy por hoy no conocemos la vida en otros sitios pero aquí sí ¿no? la vida se produjo en torno a la fumarola en la zona más profunda del mar donde salía el calor pues ahí nos produjeron condiciones mediante energía también también los rayos también los rayos tuvieron parte de culpa había ya rocas meteoritos que habían caído con hidrocarburos también hablaremos de eso con los ingredientes de la vida estaba todo ahí hacía falta un poquito de suerte y que se juntaran y hace 3.770 millones de años tenemos las primeras formas de vida oficiales aunque hay mucha ergiversación porque hay datos de que podría la vida venir de mucho antes fijaros este trozo de roca de Canadá de un yacimiento en Nubuaguituk se llaman las piedras verdes de Nubuaguituk podría ser el primer indicio de vida en la Tierra y hay dudas de si esto está entre 3.700 y 4.100 millones de años o sea realmente la vida podría haber sido algo relativamente temprano desde que se formó el planeta estos son láminas de hierro que podrían ser depósitos de bacterias que se formaron hablamos de las bacterias más antiguas de la Tierra bueno es muy difícil o sea estamos hablando de pura arqueología y aquí hay mucha mucha teoría mucha hipótesis pero bueno sabemos que hace 3.770 millones de años sí que sí que se formó la vida y bueno y este agua que permitió y que ha permitido la vida ¿de dónde viene? ¿no? o sea de cómo llegó hasta aquí siempre se ha hablado hasta hace nada de que venía todo del impacto de cometas y asteroides o sea se formó la Tierra y en los siguientes cientos de millones de años recibió el impacto de grandes cometas que traía mucha agua de fuera pues bien hoy ya y hoy os digo hoy hoy porque hasta hace dos años pensábamos eso es material reciente realmente comprobada y salió una noticia hace unos meses el agua que vino de los cometas parece que ocupó supone un 5% del agua del planeta el resto el 95% estaba ya en la Tierra ¿vale? ese material que giraba alrededor de la estrella luego veremos cómo se forma el agua ahí estaba ya el agua ¿vale? esas motitas de polvo traían una pequeña parte de agua congelada y al final pues tenemos una cantidad enorme de agua en la Tierra que viene de ahí esto ya os digo una noticia reciente reciente gracias al estudio de meteoritos y cuando vengáis al complejo os enseñaremos enseñaremos nuestra colección allí para que la veáis tenemos algunos meteoritos de este tipo de las escondritas ya os comentaré ahí cosillas interesantes sobre ello básicamente estas escondritas aparte de traernos el agua ya lo sabemos traen hidrocarburos complejos o sea lo traen todo traen las moléculas que pueden acabar formando proteínas ácidos nucleicos todo ¿no? es una piedra mágica que por supuesto no está solo en la Tierra no está solo aquí está en todos lados entonces ¿somos especiales? bueno aparentemente parece que sí vamos a tener en cuenta otro tipo de entorno del que no hemos hablado las lunas cuando hablamos de lunas ya la cosa se multiplica porque a ver en Venus no podemos vivir ácido sulfúrico temperatura de 500 grados una presión increíble Mercurio no la chicharramos en Marte apenas tiene atmósfera hoy por hoy no se puede hay agua en los polos hay hielo pero condiciones muy malas hoy en día hoy por hoy digo para vivir allí aunque en su momento la hubo Júpiter Saturno Urano Neptuno planetas gaseosos no nos van bien a las personas nos diríamos y adiós ¿vale? pero aquí entran en juego las lunas y la luna es la gran maravilla que ha abierto las puertas a la vida en el espacio ¿por qué? fijaros esta que tenemos aquí Europa Europa es un satélite de Júpiter grandote ¿vale? más o menos como nuestra luna tiene una corteza de hielo de al menos 10 kilómetros y debajo de esa corteza tenemos un océano de agua salada ¿vale? con posición similar a la de la Tierra pero más cantidad que en la Tierra o sea hablamos de que el punto más profundo de agua en Europa se estima a 100 kilómetros de profundidad cuando la Tierra la fosa de la Mariana está a 11 kilómetros o sea tenemos un océano enorme de agua salada con un núcleo caliente porque Europa tiene un núcleo caliente por la fricción que hace con Júpiter por la gravedad y lo tenemos ahí al lado o sea tenemos agua a una temperatura perfectamente óptima y en condiciones similares a las que hubo cuando se formó la vida en la Tierra hablábamos de fumarolas en el agua ¿vale? entonces condiciones para la vida tenemos aquí al lado en Europa hay una misión ahora que saldrá en breve que va a orbitar allí y bueno a buscar indicios ¿qué pasa? que esto es complicado porque imaginaros para empezar hay que tener algo que sea capaz de atravesar esos 10 kilómetros de hielo como poco y llegar allí no contaminarlo con bacterias de la Tierra no te vayas a equivocar y pensar que hay vida cuando no la hay bueno el dinero que cuesta eso las complicaciones y en fin que antes o después pues se verá pero es complicado tiene plumas de aire tiene géiseres podéis ver abajo hay unas imágenes obtenidas desde el Hubble donde se ve algunos de esos géiseres que salen a presión entre las grietas de Europa y salen hacia arriba disparados encelado hablando de géiseres fijaros que maravilla de géiseres fotografía real ¿vale? agua saliendo de un océano subterráneo hacia afuera este es un poco más chico que el otro esta es una luna de Saturno y tiene una corteza de hielo más gorda este nos costaría más trabajo llegar pero ¿qué nos va hablando todo esto? que el agua está por todos lados Titán Titán es otra maravilla hasta hace poco pensábamos que estaba recubierto entero de metano ya lo sabemos es así metano líquido hidrocarburos líquidos es decir en Titán hay lagos ríos evaporación nubes lluvia hay un ciclo como el del agua en la tierra pero con hidrocarburos con metano y etano oye ¿habrá bacterias adaptadas al metano? en la tierra la hay a saber y encima debajo de la corteza de Titán tenemos otro océano de agua salada o sea tenemos dos opciones muy buenas en Titán para que pudiera haberse formado la vida vida si fuera vida como la nuestra ya lo sabríamos está claro hablamos de vida no microscópica pequeña algo pequeño pero por poder podría ser perfectamente y como estas lunas hay muchas o sea que el escenario va aumentando entonces bueno la tierra sí por supuesto somos especiales pero probablemente no seamos los únicos porque si solo en nuestro sistema solar tenemos tantas lunas con posibilidades nosotros somos una mota de polvo entre todos eso lo veremos en la tercera parte en la de si estamos solos ¿vale? en la geografía entonces sí lo somos por el simple hecho ya de pensar que somos especiales de poder pensar y haber llegado hasta aquí y somos más que especiales pero probablemente no tan únicos ¿no? como lo imaginemos segunda pregunta ¿de dónde venimos? bueno aquí vamos a intentar explicar de dónde vienen los elementos que nos forman ¿no? en los que nos componen y tenemos cuatro grandes grupos el agua el hidrógeno y el helio el carbono y el oxígeno y el resto de elementos he puesto aquí algunos de los principales pero la mayoría de ellos ¿por qué? porque todo viene de ahí arriba y entonces esto como hablaba íbamos a hablar de la muerte de estrellas y de algunas otras cosas ahora os enseñaré porque por ejemplo vamos al primer punto hidrógeno y helio el hidrógeno está en todos lados en nuestra piel todos son enlaces de carbono con hidrógeno y algo más pero el hidrógeno es lo más abundante que tenemos pues fijaros hace 13.800 millones de años tiene lugar el Big Bang no sabemos cómo ni por qué pero el caso es que todo el universo antes contenido en un tamaño mínimo empieza a expandirse ¿vale? no sabemos por qué al principio todo estaba muy 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 caliente tanto que no podía formarse ni siquiera un protón porque lo que hay más pequeño que un protón que son los quarks una cosa más reciente que los quarks no se podían no se podían ni juntar porque la temperatura tan alta hacía que vibrase mucho y no pueden juntarse tiene que pasar mucho tiempo para que ese universo se vaya enfriando y ciento entre 180.000 y 380.000 años después tiene lugar la recombinación ¿vale? ¿y eso qué significa? pues que el universo ya se ha enfriado y permite que a ese protón se le una un electrón y forme un átomo ¿vale? y se forman los primeros átomos ¿qué se forma? pues lo más simple el hidrógeno y el helio ¿vale? y ahí es cuando el universo que antes era una papilla de materiales incandescentes ¿vale? básicamente que no se podían unir ya oye ya empieza a haber cierto orden y los primeros átomos aparecen esta es la proporción que se formó 75% de hidrógeno y 25% de helio ¿qué? curiosamente es la proporción de la mayoría de estrellas que se han formado después porque todo se ha formado en base a esos elementos hubo trazas de algunos otros elementos de litio berilio pero pocas cosas sobre todo hidrógeno y helio para entendernos así que hidrógeno y helio vienen del Big Bang de un tiempo después del Big Bang cuando esos materiales iniciales se pueden unir solo viene de ahí ¿vale? el hidrógeno no se ha formado después en ningún sitio el helio sí ahora os contaré ¿dónde? en los hornos estelares o sea las estrellas ¿vale? aquí tenemos a nuestro sol por ejemplo como decía en el interior se produce la fusión nuclear ¿vale? en el núcleo se van juntando los elementos hay dos tipos de cadenas que se llaman de vías de formarse esa fusión nuclear en las estrellas como nuestro sol ocurre una que se llama cadena PP el nombre era igual básicamente lo que os decía se juntan se acaban juntando cuatro átomos de hidrógeno forman helio y hay otra vía que se llama triple alfa que ocurre cuando juntamos tres helios y forman calgun para que el hidrógeno se fusione hacían falta 15 millones de grados para que el helio se fusione hacen falta 80 millones de grados ¿vale? mucha diferencia por eso al principio lo único que ocurre es la cadena PP la fusión básica de hidrógeno en helio son estrellas de masa intermedia como digo nuestro sol que aunque a nosotros nos parece muy grande no es nada especial cuando las estrellas son un poquito de más masa pues tenemos las reacciones de triple alfa que es lo del helio en carbono porque ahí ya se alcanza perfectamente los 80 millones de grados ya la gravedad tan grande que actúa en el centro se aprieta un tanto el núcleo que fácilmente sube la temperatura ¿vale? para ella eso es nada eso es fácil quemar el helio y luego tenemos el ciclo CNO que básicamente el carbono que se ha formado se le junta a un hidrógeno y acaba formando oxígeno y sobra ahí carbono como base para ir creando más elementos esa es la fuente del oxígeno el oxígeno que respiramos ahora viene de ahí ¿vale? de estrellas con una masa relativamente elevada que tienen capacidad para quemar para fusionar el carbono y el hidrógeno aquí tenemos una estrella como el sol como veis está formado hidrógeno y helio cuatro cosas de ahí un poquito de hierro un poquito de todo hoy en día luego os contaré por qué pero sobre todo eso vamos a centrarnos en lo principal bueno pues cuando alcanzamos cuando se forma y alcanza los casi 15 millones de grados empieza a encenderse se fusiona se fusiona el hidrógeno forma helio y todo el hidrógeno del centro poquito a poco todo el hidrógeno que hay en el núcleo se va transformando en helio ¿vale? al final la gasolina se va a estar todo el hidrógeno del núcleo todo todo se transforma en helio ¿qué ocurre? que esa estrella tenía 15 millones de grados no tenía 80 con lo cual se para el motor de la estrella se detiene y la gravedad que antes trataba de apretar la estrella hacia el centro antes no podía apretarlo del todo porque la energía que se emitía del núcleo hacía que estuviera en equilibrio así que se quedara ahí quieta fija pero ahora que ya no hay energía nuclear ya que no hay fusión la gravedad empieza a apretar la estrella empieza a apretarla 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 y al apretarla ¿qué ocurre? que aumenta la temperatura y conseguimos dos cosas que el hidrógeno que había por fuera se fusione y que el helio que había dentro también llegue a fusionarse porque a veces consigue alcanzar esos 80 millones de grados que necesitábamos así que la estrella entonces una vez que se ha apretado se reactiva ¿vale? se reactiva al aumentar la temperatura y entonces como digo vuelve a quemarse y ya el helio del centro del núcleo empieza a formar carbono y oxígeno ¿vale? eso ocurre en estrellas como nuestro sol si son más pequeñas no llega a alcanzarse esa temperatura y se quedan así se quedan como estado en nuestro sol sí llegará todavía no ahora mismo estamos en la fase de quemar hidrógeno en helio pero en un futuro sí empezará a quemar el helio para producir carbono y oxígeno ya cuando se le acabe todo para eso quedan todavía 5.000 millones de años que todavía no queda no lo veremos nosotros entonces al final un sol avanzado se encuentra así como podéis imaginarlo ¿no? por fuera queda hidrógeno que no se ha quemado en el medio queda el helio cuando se quemó el hidrógeno se fusionó formó helio y en el centro tenemos carbono y oxígeno así de simple ¿vale? no tiene mayor historia el sol tendrá una estructura como si fuera en capas ¿vale? bueno pues aquí pasa más o menos lo mismo al final hay un momento en el que el helio del núcleo se convierte todo en carbono y oxígeno y para quemar el carbono y oxígeno ya hace falta una temperatura muchísimo más elevada que el sol en ningún momento va a conseguir así que de repente el núcleo para para de producir energía ¿vale? y entonces al final antes de que llegue a eso cuando el helio se quema no lo he dicho se quema de manera explosiva se quema como unos estallitos se llaman los plases de helio y hace que la estrella vaya creciendo ¿vale? la estrella crece y de vez en cuando cuando meten uno de esos estallitos expulsa material hacia afuera y las capas de fuera se van desprendiendo cuando el sol se convierta en gigante roja crecerá más o menos unas 100 veces el tamaño que tiene un poquito más de manera que se tragará a mercurio a venus y a la tierra prácticamente también ¿vale? estaremos justo en el límite ahí ya por supuesto ya es imposible la vida ahí ya en la tierra mucho antes ya nos olvidamos de cualquier posibilidad y al final esa expulsión de capas de fuera ¿qué va a hacer? pues fijaros esta será la composición del sol previa cuando ya esté en esta fase de gigante roja y acabará expandiéndose las capas de fuera hasta formar una nebulosa planetaria hasta formar una burbuja de gas en torno al núcleo el núcleo de carbón y oxígeno inerte ya no podrá producir ninguna energía ya se queda ahí formado quieto apretado y todo lo de alrededor acaba dispersándose formando una burbuja una envoltura que se llama nebulosa planetaria aquí tenemos una obtenida del observatorio por ahí la nebulosa del anillo se llama podéis imaginar por qué esta se ve muy fácilmente con un telescopio pequeño incluso se ve bonita no se ven con los colores lo que tiene la fotografía ¿vale? pero aquí vemos toda esa estrella ya expandida todas las capas de fuera ya que han formado una burbuja enorme y en el centro vemos algo que brilla eso que brilla es el núcleo de la estrella de carbono y oxígeno muy apretado muy apretado se llama enana blanca ¿vale? cuando una estrella muere una estrella como el sol el núcleo se denomina enana blanca tiene más o menos el tamaño de la tierra y muy apretado muy denso no emite no emite energía o sea la fusión nuclear no ocurre ahí lo que pasa es que tiene mucha energía acumulada y entonces la va soltando muy poquito a poco por eso brilla vamos un telescopio pequeño es imposible de ver en fotografía si es relativamente fácil ¿vale? así que yo digo enana blanca es lo que queda de la estrella cuando se muere el núcleo apretado lo de fuera esa nebulosa se va a acabar perdiendo se va a acabar expandiendo dispersándose y acaba en medio de en el espacio interestelar entre otras cosas acaba alimentando otras nubes donde estuvieran naciendo estrellas con lo cual si aquí se ha emitido por ejemplo parte de oxígeno del núcleo ese oxígeno va a acabar formando una nebulosa como la nebulosa del águila las que vimos al principio y oye va a acabar formando parte de un sistema solar y a lo mejor acaba siendo respirado por un salido de allí o sea el oxígeno que respiramos aquí tenemos como se digrega en el espacio ¿no? esa misma nebulosa sacó una fotografía de James Webb la semana pasada y bueno pues fijaros lo que ocurre cuando nos quitamos los efectos de la atmósfera en nuestro planeta que es muy distorsionante y nos impide ver cosas pues ahí tenemos al James Webb en el espacio tomando fotos maravillosas ¿no? y vemos ese gas expandiéndose hacia afuera es una barbaridad es la foto de mayor definición que tenemos de esta nebulosa pues como todo lo que está sacando el James Webb que es una barbaridad da susto ¿vale? pues la nebulosa del anillo como os decía en el centro lo que queda es una nana blanca muy apretada ¿vale? esto no es ningún evento explosivo aquí los planetas que la orbitaban siguen orbitándola otra cosa es que ya se hayan acicharrado digamos cuando la estrella se convirtió en gigante roja ya su atmósfera se pierde y se queda inerte pero bueno nuestro planeta seguirá ahí todavía vivo ¿no? seguirá dando vuelta nuestra luna también y todo lo que teníamos Sirio B es la primera nana blanca que se descubrió es una estrella tiene una masa de casi una masa solar el simbolito que veis aquí abajo de 0,98m un circulito ¿vale? eso es masa solar o sea tiene casi la masa del sol pero fijaros en un diámetro de casi 12.000 kilómetros del de la Tierra o sea son muy 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 apretados ¿vale? son objetos muy densos Sirio es la estrella más brillante que tenemos se ve en invierno si madrugáis estos días o despertáis cuando todavía es de noche la veréis si miráis hacia el sur es la más brillante que hay está Orión y debajo está Sirio si no con una aplicación la podéis ver es muy interesante y este puntito pequeño es una estrella pequeña que orbita en torno a Sirio y se llama Sirio B yo os digo ¿es una estrella? ya no es estrella ya es la enana blanca de una estrella que murió hace tiempo ¿vale? la enana blanca no se considera una estrella ojo para ser estrella tiene que poder realizar la fusión nuclear y esto no lo produce por aquí dice Raúl Alejandro Sky Safari o sea la que soy yo a mí es la que más me gusta pero está Skywalk Skymap si ponéis en la aplicación Sky o cielo os van a salir miles para algo simple cualquiera ¿vale? para distinguir las constelaciones todas son interesantes Estelarion es muy bonito también bueno pues ya sabemos de dónde viene el hidrógeno y el helio momentos iniciales del universo carbono y oxígeno ¿vale? de las estrellas de masa media y bueno vamos a seguir subiendo un escalón ¿de dónde vienen el resto de elementos? bueno una estrella de masa elevada es lo que necesitamos para esto una estrella que por lo menos tenga 8 veces la masa del Sol ¿vale? o sea verdaderos monstruos hay de más hay de 20 de 30 hasta de 100 masas solares hay un límite por ahí arriba que no está claro que ya no podría juntarse la estrella y reventaría pero hay estrellas de mucha masa ¿qué ocurre aquí? aquí ocurre que el hidrógeno en su núcleo se transforma rápidamente en helio ¿vale? rápidamente mucho más rápido que en estrellas pequeñas las estrellas grandes masivas viven rápidamente intensamente fusionan rápido y mueren rápido el hidrógeno se convierte en helio el helio del núcleo se convierte rápidamente en carbón y oxígeno que tiene temperatura de sobra esa densidad que se alcanza dentro ¿vale? el carbón y oxígeno acaban formando también sodio magnesio neón nitrógeno eso se fusiona y forma elementos más pesados para esto ya necesitamos cientos de millones de grados pero esta estrella puede con eso y con más ¿vale? silicio fósforo azufre y finalmente el silicio acaba formando hierro y níquel todo esto acaba haciendo que la estrella tenga esta serie de capas ¿no? es como una serie de capas de cebolla con distintos elementos entonces bueno hasta entonces pues cada capa se iba fusionando e iba formando el elemento de superior ¿no? de superior peso atómico pero digo finalmente el hierro y el níquel ¿por qué? porque es imposible que se dé la fusión del hierro haría falta mucha más energía de la que se produce con la cual no se puede no es viable el hierro y el níquel marcan el final del camino cuando una estrella llega aquí ya está ahogada al fracaso o sea a morirse cuando el sol llegaba al máximo y ya no podía quemar más cosas la gravedad iba apretándolo poquito a poco hasta que bueno pasaba lo que pasaba pero aquí la gravedad lo aprieta pero no es cuestión de poco a poco no en un segundo y pico en poco más de un segundo una estrella que puede ser mil veces más grande que el sol colapsa imaginaros lo que ocurre ¿no? entonces colapsa en cuestión de un segundo toda esa masa tan grande y revienta revienta ocurre una supernova aquí si hay violencia aquí si hay si hay destrozos ¿vale? así es como terminan las estrellas grandes las estrellas supermasivas fijaros libera en julio es uno por diez elevado a cuarenta y seis o sea como un uno y diez y cuarenta y seis ceros ¿no? de julios ¿eso a qué equivale? equivale a un quintillón pero son cien quintillones de bombas atómicas o sea una barbaridad es como uno y treinta ceros de bombas atómicas fijaros lo que libera una supernova son de los procesos más violentos más cataclísmicos que pueden ocurrir en el universo esto sí los planetas que hay alrededor despediros de ellos incluso estrellas cercanas que haya esa estrella muerta lo van a notar lo van a notar bastante puedes integrar atmósferas planetarias a decenas de años luz ¿vale? aquí sí es algo más serio este proceso lo veremos el próximo día que hablaremos de la nacimiento y muerte de estrellas más en más en profundidad porque es muy interesante deja en su interior no se queda una enana blanca no porque ese núcleo acaba apretándose muchísimo más acaba formando o estrellas de neutrones o agujeros negros el famoso agujero negro de tantas novelas de ciencia ficción ocurren en muchos casos de esta manera por eso ya hablaremos el próximo día fijaros que brillo tiene una supernova esta fotografía la hizo Eric hace cuestión de un mes y pico explotó una supernova en otra galaxia en esta galaxia que veis aquí la galaxia del Moliné del Molino M101 vale está en la osa mayor y bueno fijaros la galaxia en sí pues bueno muy bonita una espiral con miles de millones de estrellas vemos manchitas rosas que son nebulosas donde están naciendo estrellas fijaros que están casi siempre en los brazos de la espiral y fijaros lo que hay en el centro del círculo marcado ese puntito azul vale es la supernova fijaros que lo que puede llegar a brillar vale en un puntito brilla al final casi más que toda la galaxia si subáramos el brillo de cada de cada píxel que hay en la imagen vale es una barbaridad son las explosiones yo digo más intensas fijaros aquí hay una foto de comparativa de antes y después fijaros a la izquierda no se ve la la supernova y a la derecha pum de un día para otro aparece y se mantiene ahí durante bueno se han tenido un montón y todavía se mantiene a veces duran varios meses esto cuando ocurra una cercana ojalá lo veamos no muy cercana un poquito más pero que pues se produce de repente está el cielo normal y aparece una estrella más brillante que la luna llena que hace sombra y que se ve durante el día y aguanta ahí un par de meses ha habido unas cuantas a lo largo de la historia registradas por el hombre en el 1054 fue la más conocida la nebulosa del cangrejo aunque ha habido ha habido otra que ya la veremos alguna fotografía más adelante es una maravilla fijaros lo que los restos de supernova estas fotografías ahora son de Eric esta es la nebulosa del cangrejo esta de aquí se formó a raíz de una estrella que explotó y que se vio explotar la supernova en el año 1054 lo registraron los astrónomos sobre todo los de China las coordenadas todo y cuando 800 años después se apunta un telescopio a ese punto esa coordenada se ve esto ¿no? pues los restos de una estrella reventando y expandiéndose a una velocidad enorme enorme la nebulosa del velo otra que se ve en verano una maravilla aquí también la tenéis fotografiada y hay una que me encanta es la nebulosa espagueti se llama Simei 147 bueno pues fijaros ¿no? estos son los restos que dejan las estrellas más grandes espectaculares los nuestros también o sea lo que va a dejar el sol también es bonito pero estos son increíbles y dañinos dañinos pero ojo todos los elementos que se forman de los que os he hablado cuando la estrella revienta se dispersan al exterior así que el calcio que nos forma nuestros huesos y el hierro que tenemos en la sangre viene de ahí al final destruye pero permite la formación de un montón de cosas ¿no? al final todo se recicla en el universo todo se recicla y pues de ahí en parte venimos nosotros también una gran parte de nuestros elementos químicos de nuestro cuerpo no se han formado en otro lugar ¿vale? se han formado aquí bueno pues ya tenemos claro hidrógeno helio carbono oxígeno elementos más pesados y el agua el agua ¿cómo se forman? ya sabemos que ya sabemos por lo que hemos visto antes que estaba en las rocas que se formaron en el polvillo que dio lugar a los planetas pero ¿cómo? ¿cómo se forma el agua? se forman en las estrellas que están naciendo sobre todo que emiten a veces radiaciones importantes y favorecen la formación química y las reacciones llega oxígeno ahí tenemos eso rojo que veis ahí es oxígeno que está en la roca en las rocas que se están formando alrededor de una estrella y eso que veis ahí a la izquierda unos puntitos blancos que aparecen son átomos de hidrógeno que vienen del Big Bang o sea aquí confluyen elementos del Big Bang y elementos que han salido de la muerte de estrellas y el hidrógeno acaba llegando hasta el oxígeno y algunas de ellas acaban anclándose al oxígeno y se produce la hidrogenación del oxígeno ya tenemos agua tenemos una molécula de agua congelada adherida a una roca planetaria eso ocurre pero a gran escala y al final cuando juntaban muchas rocas pues tenemos que un porcentaje importante de agua se encuentra en ella ¿vale? el agua nació así no se descubrió relativamente también hace poco así que ya sabéis las estrellas jóvenes acaban también formando agua que luego cuando esa estrella se muere también esa agua acaba viajando hacia otras estrellas y formando mares en otros lugares se forma como digo ese hielo en los granulillos de polvo van hacia el centro por la gravedad y además en el centro ya con las estrellas se convierten en vapor de agua de manera que en las estrellas en formación hay una cantidad enorme 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 de vapor de agua en todas las zonas interiores eso es comprobado ya ¿no? por los por los radiotelescopios que ven las estrellas naciendo y no es poca si ahí tenemos en nuestro océano de la tierra pues en la profundidad en lo que es manto y núcleo tenemos el equivalente a 8 o 10 veces el agua que hay en superficie o sea fijaros el agua que contiene la tierra ¿no? y el cuidado que tenemos que tener para que no se nos gaste la potable curioso pero la tierra está llena llena de agua bueno pues en cuanto a donde venimos yo creo que con esto más o menos dejamos respondido porque somos como los perros somos mil leches venimos de muchos sitios tenemos miles de átomos cada uno viene de un lado del universo porque no todo el carbono nuestro se ha formado en la misma estrella ojo a lo mejor dentro de cada uno hay carbono de 200 estrellas muertas diferentes al final han coincidido o sea somos somos un cocido somos un potaje hecho con ingredientes de todos los sitios y que en nuestro cuerpo se forman se juntan de manera perfecta al final cuando uno es consciente de todos los sitios de donde venimos una barbaridad y que estemos aquí pensando sobre ello todavía más en ese aspecto sí es verdad que sí podemos decir que el ser humano es verdaderamente especial por ser capaz de pensar sobre esto y última pregunta última pregunta relativamente ágil estamos solos ¿vale? aquí vamos a hablar sobre geografía y al final tendremos una conclusión vivimos en un planeta que forma parte del sistema solar sistema solar formado por una estrella ocho planetas con sus satélites y todo nuestro sol ¿vale? esto está a escala imaginaros el sol de este tamaño no cabe en la pantalla ahí tenemos a Mercurio Venus Tierra Venus y la Tierra sí que son gemelos en cuanto a tamaño Marte Júpiter Saturno Urano y Neptuno nuestra familia nuestra familia principal ¿vale? a escala podéis ver lo grandes que son los gigantes gaseosos ¿no? al final el gas le ayuda a poder crecer más también tienen una masa enorme ¿vale? veis ahí a la derecha hay un un circulito que sería el sol también a escala pues a esa escala Mercurio estaría donde veis el puntito que ha salido ahí a casi 60 millones de kilómetros un poquito más lejos estaría Venus 100 millones de kilómetros poco más y luego tenemos a la Tierra a 150 millones de kilómetros eso es lo que llamamos unidad astronómica ¿por qué? pues porque es un rollo aprendernos las distancias de los planetas en ese sentido tiene mejor decir que Júpiter está a 5 unidades astronómicas en vez de decir que está a 780 millones de kilómetros ¿no? y eso está cerca pero cuando hablamos ya de asteroides más allá de Neptuno una complicación muy grande ¿no? así que bueno como veis pues las distancias son enormes y cada vez más grandes hay una relación de hecho entre la distancia de los planetas de Mercurio a Venus hay ya la distancia que hay de 0,4 unidades a 0,7 de 0,7 a 1 unidad de 1 unidad Marte está a 1 unidad y media hay una relación de distancia y precisamente entre Marte y Júpiter habría hueco para otro planeta hay un vacío que debería estar ocupado por un planeta sin embargo encontramos un cinturón de asteroides que no se llegaron a juntar un cinturón de roca que no llegaron a formar un planeta porque estaba Júpiter ahí dando por saco con su gravedad impidiendo que se juntaran ¿vale? entonces bueno esa es nuestra nuestra familia cercana ojo digo cercana porque ahí no acaba el sistema solar el sistema solar no acaba en Plutón antiguo planeta ya sabéis ya no es del 2005 el sistema solar es mucho más que eso fijaros del Sol a Neptuno hay 30 unidades astronómicas ¿vale? 30 veces la distancia Sol-Tierra ¿qué hay más allá? pues más allá tenemos ya el mundo de los transneptunianos hay un cinturón de piedra de roca y de hielo mucho hielo que está entre 30 y 50 unidades astronómicas se llama cinturón de Kuiper ahí es donde está Plutón junto con miles de millones de fragmentos de roca y de hielo más de ese cinturón entre otras cosas vienen algunos de los cometas que nos visitan periódicamente encontramos dos tipos de asteroides dos tipos de roca los resonantes o plutinos como Plutón eso de resonante significa que por cada dos vueltas que dan alrededor del Sol Neptuno da tres o sea que hay una relación una armonía ¿no? al final Neptuno ha influido mucho en la órbita de esos cuerpos que están relativamente cerca y cada dos vueltas de Neptuno o sea cada tres vueltas de Neptuno Plutón y sus amigos dan dos vueltas y coinciden ¿no? cuando cumplen esas vueltas se encuentran y luego están los clásicos que no tienen ninguna resonancia se llaman Kuewanos también y bueno hay otro ahí como el Kauvar Última Tule Última Tule como veis es doble son dos trozos de roca juntados entre sí pues cuando igual cuando se formaba al principio dando vueltas todos con la colisión por ahí dio la casualidad de que se juntaron dos trozos de roca a velocidad pequeña y formaron como un muñeco de nieve ¿vale? eso es una foto real el que veis de Kuewanos no es un dibujo pero Última Tule sí lo fotografió la misma sonda que la New Horizons que fotografió Plutón después de Plutón reorientó su rumbo y se fue hacia Última Tule y todavía ahora sigue de viaje iba camino de otro que está muchísimo más lejos ¿vale? tenemos un sistema solar ahí abajo a la izquierda tenemos un cinturón de asteroides hablamos de 50 unidades astronómicas ¿se acabó el sistema solar? no ¿por qué? porque tenemos mucho más tenemos la nube de Oort y esto sí que es grande esto es una nube formada por muchos más fragmentos que la cinturón de Kuiper ¿vale? hielo aquí hay hielo a raudar está muy lejos del sol muchísimo hielo ¿y cuánto mide esta nube? 63.000 unidades astronómicas o sea saltamos de las 50 unidades astronómicas del cinturón de Kuiper a 63.000 lo que es igual a un año luz ¿vale? este es el límite de atracción del sol ya más de aquí te escapa ya pero si está en la nube de Oort pues bueno todavía está agarrado agarrado por ese sol ¿no? bajo su atracción muy poquita si pasa una estrella cercana puede raptar algunos de esos algunos de esos trozos de hielo los grandes cometas que nos visitan cada varios miles de años aparecen muchos la mayoría la mayoría vienen de aquí ¿vale? luego nos visitan y ya no vuelven más ya se van y se escapan del sistema solar la nube de Oort tiene esta forma no es un disco solo como el cinturón de Kuiper empieza como un disco y luego se abre hacia arriba y hacia abajo formando una esfera conocemos muy poquitos objetos de la nube de Oort de hecho sabemos que tiene esta forma gracias al estudio de esos pocos objetos ¿vale? esto es algo complicado cuando pasa un cometa se puede calcular de dónde viene y al final bueno tienes varios y haces una una idea de cómo es el lugar en el que habitan un año luz ya hemos mencionado el tema ¿no? casi 10 billones de kilómetros tiene sentido cuando hablamos de estrellas de cosas que están más allá la luz va muy rápido 300.000 kilómetros por segundo en un segundo da 7 vueltas y media a la Tierra ¿vale? si el Sol se apaga de repente tardamos 8 minutos 8,3 minutos en darnos cuenta porque del Sol a la Tierra hay 8,3 minutos luz a Júpiter 43 minutos a Marte 12 minutos Saturno 75 minutos ¿no? o sea esto es interesante es sencillo es una medida sencilla también a Neptuno tardaríamos 252 minutos a Plutón 4 horas a la estrella más cercana tardaríamos 4 años ahí tenemos el Sol con la nube de Or y ahí ese grupito de arriba tenemos el sistema de Alpha Centauri ahí próxima a Centauri está a 4,24 años luz ¿vale? es lo que tarda la luz en llegar allí una nave nuestra tardaría casi 100.000 años imaginaros la distancia ¿vale? hay otra serie de estrellas en nuestro vecindario cercano alguna famosa la estrella Edebarna Sirio Sirio lo que decía antes la estrella más brillante del invierno pues está a 8,6 años luz no está mal son las estrellas de nuestro vecindario nuestras vecinas realmente ¿vale? entre este barrio nuestro Sol se mueve hacia allá donde veis ahí la flecha hacia donde se mueve y se llama Apex Solar ¿vale? si miramos el cielo estos días estas noches si queréis antes de la parte práctica asomaros al cielo si no hay nube arriba del todo veréis a Vega es la estrella más brillante de todas al lado como podéis ver aquí en el dibujito está el Apex Solar o sea nosotros nos movemos hacia allá el sistema solar en grupo se mueve hacia ese punto y no lo hace lento lo hace a 16 kilómetros por segundo va toda pastilla hacia aquel lado que veis ahí tenemos el centro de nuestra galaxia el centro de la Vía Láctea ese remolino que ahora lo veremos está plagado de estrellas y es nuestra como nuestra ciudad ¿no? el sol no se encuentra en medio del vacío se encuentra dentro de una nube se llama la nube interestelar local ahí al lado ya próxima a Centauri está en la nube G son nubes de hidrógeno son nubes de hidrógeno muy muy poco denso está a una temperatura de 7000 grados nosotros estamos protegidos por la heliófera la heliófera lo produce el sol ¿vale? es una zona de protección el viento solar al final acaba protegiéndonos de las partículas que vienen muy rápido muy cargadas de energía rayos gamma y otros tipos de radiación que viene de la muerte de estrellas por ejemplo ¿no? pues chocan con la heliófera en concreto con la heliopausa que es como la corteza el escudo y ya por lo menos no nos llega o nos llega en menor cantidad ¿vale? la sonda Voyager hace no mucho fue en 2012 una de ellas otra en 2018 2016 atravesaron la heliopausa y bueno hay por ahí algún archivo de cómo suena el universo cuando pasa es curioso ¿no? pero ya os digo el sol nosotros estamos protegidos de esa nube de intereses locales estamos en una nube que nos achicharraría nos quemaría la radiación que hay pero gracias a la heliófera estamos protegidos ¿vale? la nube está formada por hidrógeno sobre todo hidrógeno neutro lo más abundante ya sabéis del universo y bueno y más allá pues tenemos nuestra vía láctea es muy grande os decía que la estrella más cercana estaba a 4 con 24 años luz próxima a Centauri la vía láctea tiene un diámetro no está del todo claro siempre se ha dicho 100.000 años luz ahora algunos datos salen de que su área de influencia podría estar incluso a 200 años luz de diámetro bueno muy muy grande podéis imaginar dentro de este remolino que vemos aquí tenemos entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas ¿vale? casi medio billón son números que suenan casi a infinito y en los cuales nuestro sol es una mota de polvo ni siquiera una mota de polvo ahí donde está el simbolito ese que os he puesto ¿vale? a mitad de camino entre el núcleo y la periferia en concreto estamos a 25.800 años luz ¿vale? o sea todo es muy grande esta es nuestra urbe nuestra metrópoli y ya digo que hay muchísimas estrellas cada una de las estrellas que veis aquí os podéis imaginar tienen sus propios planetas cada uno de sus planetas tendrán bueno pero los muchos tienen lunas lunas planetas aquí puede haber agua oxígeno es decir veis por donde voy ¿no? y 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia y hay preguntas ¿hacia dónde se expande el universo? es una pregunta tiene miga hacia todos lados hacia todos lados cualquier cualquier persona cualquier galaxia vería que todo se expande hacia afuera esto es como un globo expandiéndose y si el globo tiene varias hormigas las hormigas se van a expandir entre todas unas de otras y ninguna va a poder decir hacia dónde se expande es una cosa rara hablaremos de eso ya está dentro del mundo de la cosmología una pregunta conmiga le daremos una vuelta esa pregunta sería interesante os rito que me la repita cuando estemos ahí debajo si no la menciono en las siguientes sesiones que puede que sí cuando estemos debajo de la estrella en el observatorio ahí es una pregunta de ese tipo está chula es una pregunta buenísima y hablaremos mucho de cosmología eso es para hablarlo con una copa de vino y está a gusto así que bueno lo dejo ahí ya podemos podemos verlos bueno todo lo que vemos en el cielo cuando miramos en un sitio esto fue nuestro observatorio al principio estaba sin pintar es un desastre pero bueno veis una fotografía del cielo todas esas estrellas que vemos las que vemos a simple vista ¿qué fracción ocupan de esa galaxia? ocupan una migaja literalmente ¿vale? es decir si nos acercamos nuestro sol estaba ahí abajo ese circulito que veis es lo que nosotros podemos ver a simple vista en una noche oscura todas las estrellas que vemos están ahí y mirad que podemos ver estrellas en un sitio oscuro ¿eh? para haceros una idea que barbaridad diceis que somos un granito de arena vaya y perdón a ver vamos acercándonos ahí entonces ¿qué distancia hablamos? pues fijaros la estrella más lejana que podemos ver eso sí está a 16.000 años luz muy débil ese es un récord la mayoría de las estrellas que vemos están entre pocas decenas y mil años luz acordaros que toda esta galaxia tiene un diámetro entre 100 150.000 años luz ¿vale? así que lo que vemos es nada una chispa una mota de polvo ¿cómo sabemos que tiene esta forma espiral nuestra galaxia? porque no podemos verla o sea estamos rodeados por estrellas por gas que nos tapa lo que hay más allá estamos en un bosque ¿cómo sabemos la forma del bosque? está todo lleno de árboles es complicado bueno sabemos que el hidrógeno acaba formando nubes en los brazos espirales así que si conseguimos encontrar una manera de detectar hidrógeno podemos mapearlo realmente lo que se detecta muchas veces es el monóxido de carbono que va junto al hidrógeno siempre y seguido así este fue el primer mapa de la vía láctea que se obtuvo y fijaros ya aquí se veían indicios de que podía ser una espiral ya además conocíamos que había espirales cuando miramos a otras galaxias sabemos cómo pueden ser y ya viendo una banda que vemos en el cielo que es la vía láctea el camino de Santiago ya también daba pistas de que estábamos en una de ellas pero ya este mapa lo confirmó luego encontrando zonas donde nacen las estrellas y calculando su distancia pues fijaros qué casualidad que aquí todas se agolpan como formando líneas bueno pues ahí nos van delimitando los brazos de nuestra galaxia ¿vale? gracias a la formación de estrellas podemos mapearlos y tenerlos fichados esto fue hace dos años porque hasta hace poco pensaba se pensaba que nuestro sol estaba no estaba en un brazo realmente de la galaxia sino en un ramal en un brazo pequeñito que comunicaba el brazo de Sagitario que se llama el brazo de Perseo y ahora hace dos años se volvió a hacer otro tipo de medidas y se encontró que formamos parte de un brazo oye no es el más grande pero es potente no es un ramal se llama el brazo local o el brazo de Orión ¿vale? cada uno de los puntitos que veis aquí son regiones de formación estelar bueno pues ahí tenemos nuestra Vía Láctea el universo es más grande por supuesto la Vía Láctea es nuestra ciudad pero estamos en un mundo entero pero aparte del grupo local al lado tiene las nubes de Magallanes si alguien ha ido al hemisferio sur o vive allí ha podido tener la suerte de irse a un cielo oscuro y ver dos manchas grandes en el cielo que son dos galaxias satélites de la nuestra que en un futuro serán absorbidas se pueden ver a simple vista perfectamente es una maravilla si vais esforzaros por buscar un hueco para verla ¿vale? en el grupo local las otras dos principales son la galaxia de Andrómeda que hablábamos de ella antes y la galaxia del triángulo M31 M33 aquí estamos fiesta Andrómeda está a dos millones y medio de años luz y el triángulo un poquito más lejos a casi 2,8 ¿vale? fijaros la vía láctea nuestra galaxia medía 150.000 tiene 150.000 Andrómeda está a 2,5 millones de años luz y es la galaxia grande más cercana a nosotros bueno estas son con las galaxias con las que nos vamos a chocar ¿vale? ya todas las demás se alejan pero estas si nos vamos a chocar con ellas cuando nosotros de noche y cuando vengáis al observatorio veréis la galaxia de Andrómeda a simple vista porque es de las pocas que se puede ver cuando veáis esa manchita tan débil ahí arriba estaréis viendo una luz que salió de allí hace dos millones y medio de años luz cuando los antecesores de nuestra especie empezaban a erigirse y empezaba la bipedestación y esto es el grupo local son estas tres grandes galaxias y otras 40 galaxias satélites que hay flotando por ahí pero todo es mucho más grande aquí en el centro veis que pone Local Galactic Group es el grupo local es un grupito de unas poquitas de la galaxia y fijaros que barbaridad a la derecha esa gran mancha el cúmulo de Virgo Virgo Cluster esa es la gran central alrededor de la cual giramos es como nuestro centro de gravedad ¿no? siempre hay algo más grande y nuestro grupo local gira en torno al cúmulo de Virgo está formado por más de 2000 galaxias que se ven en la constelación de Virgo en primavera sobre todo cuando uno mira en Virgo con un telescopio va viendo manchitas por todos lados y son todo ello galaxias que ¿a qué distancia están? están a 65 millones de años luz ¿vale? o sea cuando vemos esas manchitas esa luz salió de allí cuando aquí había dinosaurios todavía y se iban a extinguir ¿vale? todas estas galaxias que veis aquí en pantalla forman parte del supercúmulo de Virgo es como la provincia en la que nos encontramos el cúmulo local es un pueblecito y el cúmulo de Virgo es la capital de provincia y hay cosas más grandes hay cosas más lejos pues imagina siempre hay algo más grande siempre aquí veis varios supercúmulos en el centro justo está el supercúmulo de Virgo pero veis que está rodeado por grandes nubes de supercúmulos ¿vale? el supercúmulo supercúmulo de Perseo Piscis está a 400 millones de años luz vamos moviéndonos en distancia ¿vale? formado por millones de galaxias supercúmulo de Saple y es todavía más grande ¿vale? y hay cosas más grandes pues sí formamos parte de una estructura aún mayor que se llama la Niaquea la Niaquea se encuentra ahí aquí no se ven por supuesto las galaxias por separado esto es un diagrama de donde se encuentran aquí tenemos los supercúmulos el de Virgo el Medidional Pavoindus Hidra y Centaurus pues estos cinco supercúmulos juntos nos movemos a la vez por el mundo ¿vale? este es como nuestro país y nos movemos en torno a algo más grande que es el gran atractor se llama no sabemos lo que es pues seguramente un acúmulo de galaxias muchísimo más grande y todo este grupo se llama la Niaquea que en haboallano significa cielos inconmensurables la semana pasada salió se me ha olvidado ponerlo que se ha descubierto otra estructura aún mayor que la Niaquea ya lo que me da en alguna de las siguientes diapositivas lo buscaré y os lo enseñaré que fue hace una semana y se me olvidó ponerlo tiene otro nombre raro hawaiano y está formado también por varios grupos como la Niaquea una barbaridad ¿no? total que así todo esto va cada vez viéndose estructuras más grandes haciendo un repaso rápido la Tierra formada parte del sistema solar sistema solar rodeado por esa nube de oro en su vecindario formando parte de una zona pequeñita de una galaxia normalita apañada que se llama la Vía Láctea y la Vía Láctea formando parte de un supercúmulo la Niaquea y en última instancia tenemos esto esta imagen que veis aquí que podría parecer una red de neuronas es una estructura de esponja es lo que se ve cuando nos alejamos lo suficiente ¿vale? cuando miramos lo suficientemente lejos aquí cada galaxia por supuesto no se ve ¿qué vemos? aquí vemos filamentos formados por galaxias que unen grupos nodos donde se juntan varios filamentos cada una de esas zonas más brillantes donde se unen varios filamentos son los supercúmulos que hemos visto antes entre ellos quedan unas zonas prácticamente vacías que se llaman de hecho vacíos vacíos galácticos y nosotros ya digo formamos parte de una de esas zonas brillantes una zona ahí de la periferia esta es el gran universo esta es solo una parte de eso os podéis imaginar aquí cuántos miles de millones de galaxias hay ¿no? cada uno con su planeta con su estrella con su luna con todo y nosotros no somos ni una muta de pulpo no somos absolutamente nada y todavía nos creemos que somos únicos ¿no? es decir al final por pura estadística esto tiene que estar plagado de vida ya sabéis ya habéis visto que en nuestras propias lunas de Júpiter Saturno y la luna de Urano podría haber perfectamente vida estar en las condiciones pues multiplicar eso exponencialmente hasta lo que veis aquí ¿no? entonces bueno la pregunta de si estamos solos yo tendría dos respuestas una es que no por supuesto que no de vida hay a rabiar por ahí pero por otra parte diría que sí porque ya habéis visto todo lo lejos que está así que de cierta manera yo diría que que sí que estamos rodeados de vida pero solos porque llegar a otra estrella incluso a la más cercana hoy por hoy es imposible en un futuro pues no sabemos pero hoy por hoy sí así que bueno esa sería mi respuesta aquí no hay una respuesta concreta así que bueno aquí voy a parar de daros la vara por hoy creo que son muchos conceptos para comenzar hay un lío en la cabeza grande seguro pero al final pues ya decía que era algo grande muchos muchos contenidos se puede hacer sencillo lo básico pero conforme queramos complicarnos pues nos complicamos nos complicamos todo lo que queramos así que bueno alguna cuestión alguna preguntita sí tenemos meses para cuestiones y dudas que irán saliendo pero si tenéis alguna sí ahora y queréis lanzarla todo esto lo voy a subir ya os digo para que podáis repasarlo como queráis os pasaré la presentación os enviaremos el enlace cuando entre la semana tenemos que subir el vídeo y terminar una cosita que quiero perfilar del programa y bueno espero que ya haya aprendido algunas cosillas pero al final te dejo un poco un poco la mente saturada de cuando uno se ve lo poco que lo pequeños que somos ¿no? sí Miguel para la grabación si quieres estupendo pues nada aquí paramos ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.